Así que, hola, bienvenidos a otra RAM de The Legend of Zelda Ocarina of Time, randomizado, porteado a PC. Vamos a usar las mismas texturas que en la RAM anterior de Nintendo 3DS y Link adulto de Soul Calibur 2, o Agasso. Y por fin he podido implementar las texturas de Link niño, para que tengamos un poquito de variedad. Y le he puesto lo clásico, que sería el Link de Super Smash Bros. Melee, Link chiquito. ¿Cómo le llamamos al personaje? A ver, le llamamos Jink, es que ya va mucha rumbo. Le llamamos Jink. Pero bueno, una más nunca gasta de más. El Xenoblade Clonicles X quedó la historia bastante fresca. Daba pie a una segunda parte, ¿a que sí? Bueno, como veis, modelo de Super Smash Bros. Link. Que está bastante fresco. Me voy a hacer pequeño para que veáis el modelo de Link niño y luego ya podemos empezar con Link adulto. ¿Veis? Este es el Link chiquito de Super Smash Bros. Melee. ¿Qué pasaba? Que hacía conflicto porque el pack de texturas de Nintendo 3DS tenía un propio modelo de Link. De Link tanto adulto como chiquito. Y por eso hacía conflicto. Por lo que sea, con Link adulto no hacía conflicto. Pero con Link niño sí. Tenía como cuatro ojos, dos bocas, dos narices. Una cosa muy rara. Y bueno, el botón de velocidad intentaré no usarlo mucho. También, como veis, tenemos un timer arriba a la izquierda. Un cronómetro. Que por mucho que yo pare el juego o lo cierre o lo que sea, el timer va a seguir ahí. O sea, cuenta el tiempo de juego. Ni más ni menos. ¿Eso para qué está implementado? Pues está implementado para los que hacen speedrun o los que se dedican a hacer randomizer o para la gente que hace directos, ¿vale? Siempre hay gente que pregunta, oye, ¿cuánto lleva de directo? Y con eso ya te respondes tú solo. Llevo un minuto 27 de run de directo. Llevaré un rato más. Pero bueno. A ver, vamos a empezar con esta tula. Que es una escultura, sin más. ¿Podemos empezar investigando un poquito en el gran caso? Pues sí, vamos a investigar. ¿Qué os contáis? Espero que si sacan el X tenga un nuevo cambio en la historia. La historia queda muy rara. No me acuerdo mucho el final. Recuerdo que había un tío tirado en la playa. Que quedaba como que iba a haber segunda parte. Pero I don't remember well. Por eso me gustaría rejugarlo. Por lo menos en directo. Lo malo es que todas las canciones tienen copyright. Todos los temas de combate. Todos los temas de la cinemática. Las propias cinemáticas tienen copyright. Y pasó un poco como con Zelda Breath of the Wild, ¿no? Que subía al juego, pero lo subía teniendo miedo a las reclamaciones de terceros, ¿no? ¡El gancho! Madre mía, el gancho es nuestro amo. Buen Iron. Empezamos bien. El gancho es muy útil. También se puede randomizar la ubicación de la espada maestra. Pero queremos eso. No. Eso sería un sufrimiento. Aquí va a haber dos cofres, sí. Vamos a ver qué tienen. El boomerang. Madre mía. No será esta... La mejor dungeon del juego. Una rupia azul, que por cierto, no les he cambiado el diseño. Lo cual me disgusta, porque la última run sí que es verdad que las rupias eran verdes, pero eran todas. Todas verdes. Bueno, con el gancho podemos incluso hacer cositas, ¿no? A ver, ¿dónde estaban los... Los Deku? Era por aquí. ¿Dónde están los Deku? Los Deku, los comerciantes, también están randomizados. Ah, no le he quitado el parche. El parche de los diálogos en español. Que se los estuve poniendo para probar, pero con las texturas de 3D se hace conflicto. Y, por tanto, las tildes y las señas no aparecen. Así que pensaba jugarlo sin los textos en español. Pero bueno, da un poco igual, ¿no? Una escultura, Madre. Esta run la vamos a dejar un poco en Spanglish, porque el mod de los textos en español hace conflicto con las texturas de Nintendo 3DS. Y por eso se ve así de raro los diálogos. Vale. Vale, aquí, teniendo el gancho, podré llegar aquí. Debería ser el gancho corto, pero creo que yo lo tenía un poquito trucadete para que no... Para que pueda llegar a todos lados. Bueno, no vas a hacer mucha trampa. Digamos que hemos llegado legalmente. No nos han dado nada útil, así que... No importa. Se puede alargar la distancia del gancho hasta el infinito y más allá. O sea, de hecho, si buscáis en YouTube un vídeo que se llama... ¿Cómo se llama en inglés? Infinite... Bueno, rango infinito de... Del gancho. Y veis que se engancha de punta a punta un tío agarrándose una madera que está a la otra punta del mapa. Y está bastante fresco. Vale, si nos abre esto... Cosa que en la rana anterior no conseguimos el gancho, por recuerdo. Pero a que se ve fresquísimo con este paquete de texturas. Y este modelo, aunque los hombros no me convencen mucho. El gancho de linka. Bueno. El cofrecito aquí. Y como no tenemos bunchu, yo creo que ya nos podemos pirar de aquí. Otra llave pequeña. Que nos vale 3 kilómetros de berg. La verdad es que a mí me gusta mucho este paquete de texturas. Y este modelo de linka. Ah, bueno. Porque el randomizer lo puedes hacer... Puedes poner las normas que quieras. Si tú quieres que el castillo de Ganon está abierto, lo tienes abierto. ¿Por qué lo dejo abierto? Lo digo en todas las runs que hacemos. Lo dejo abierto porque básicamente no sé cuánto apoyo va a tener el directo. No sé si va a haber gente quedándose a verlo. O si voy a estar 4 horas yo solo aquí hablando a la pareja. Por tanto, lo dejo todo abierto para que... Si llegamos a ese punto de que... Me canso de la run y ya tengo magia y tengo las flechas y tengo el arco. La flecha de Ludigo. Pues voy a Ganondorf y le mato. En vez de estar aquí extendiendo lo inextendible. Luego, pues también puedes dejar toda la zona del juego cerradas. Y que haya menos opciones a la hora de buscar items. O que no puedas ir al árbol de Eku porque está cerrado. Porque no tiene la espada y ahí el escudo, por ejemplo. También puedes exponer que la espada esté donde está siempre. La espada Kokiri. Puedes randomizar el no tener espada maestra también. Y encontrártela por ahí en un templo, por ejemplo. Se pueden hacer mil y una cosas. Mil y una opciones. Vale, hacemos esto. By the way. Vale, esto se abre por el día, supongo. Vamos a ver qué hay aquí. Con el glitchecillo. ¿Cuál glitchecillo? Os preguntaréis. Con link adulto llegamos de un salto aquí. Con link chiquito. No es el caso. Un corazón entero. ¿Veis los acentos? Como que se vuelve un poco loco. Vale, tenemos esto. Y podríamos intentar pillar esa escultura. A ver. Nos enganchamos aquí. Y ya la pillamos. By the way. Un cuarto de corazón. Vale, vamos a hacer la carrera de Dampe. Eh, tenemos un cubo. O sea, un cubo. Un bote. ¿Qué podemos hacer con el bote? Os preguntaréis. Podemos meter bichos. Y podríamos usar la nana de Zelda. ¿Cómo? Con un glitch. De hecho, lo vamos a hacer. Para todo aquel espectador que no le sepa. Vamos a pillar el frasco. A vuestra salud. Bueno, un poquito inanimada, ¿no? La cara de link con este mod. Pero bueno, me da igual. Que sepáis que este modelo de link es mi favorito. Siempre lo fue. Y siempre lo será. Vale, como veis tenemos el tarro en la mano. Vamos a hacer un mortal. Vamos a pulsar rápidamente el botón del frasco y luego la espada. Vale. Apuntaron ese glitch. Apunten, apunten. Está fresquísimo. Vale. Aquí, tristemente, no tenemos nada para encender las antorchas. Aunque hay un glitch. Un truquillo, como lo quiera llamar. Que con la espada, tirándote por un bordillo, la conviertes como en una antorcha. Con este ataque. A ver. No tengo escudo, entonces no lo puedo enseñar. Maldita mala suerte. Bueno, el caso es que le metes un espadazo. Y se encienden las antorchas. Una maravilla. Así que lo he dicho. Si os mola. El Ocarina of Time. Que sepáis que ya van sacando un montón de mods. Incluido el mod de Link de Breath of the Wild. Una rupia púrpura, que es amarilla. A ver, ¿esto cómo es? Así. Así lo hacen los pros. Bueno, empezamos a tener cositas. Tenemos un boomerang. Y un gancho. Ya podemos hacer la carrera de Tampé. No tenemos la canción del sol, así que el cofre de ahí va a ser fail. O era aquí abajo. Era aquí abajo, ¿no? Vale, aquí hay cofre. Una escultura. Tenemos cinco ya. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Cómo? Os preguntaréis. Así. ¿Eso qué es? Por el color parece un corazón, ¿a qué sí? Nada, otro poquito de caca. Aquí está nuestro amigo Tampé. Jovencito. Eso es rápido. Con tus pies. Así que tienen que sacar otro mods. O como se llame. Para que la traducción en español sea compatible con las texturas de Nintendo 3DS. Y espero que lo saquen pronto. Porque yo creo que este es el pack de texturas que realmente quiero. Aunque el otro que tenía no me disgusta. Lo que no sé es si con las otras texturas. Se podrán cargar estos modelos. De mod. Un poquito más rápido. Nunca está de mal, ¿no? Tup, tup, tup. Chequearos este salto porque es importante. Vamos a ver si nos sale el glitch. Esa, ¿eh? Solo hay que sacar la espada. Spamear un poquito el B ahí. Y un poquito deprisa. Y ya está. A ver, Tampé. ¿Qué nos das? 54 segundos. Soy Jesus Cristo. Un cuarto de corazón. ¿Y qué más? Todo esto en 13 minutos. Flipas. Un poquito de rupia púrpura. Que viene siendo caca. Esto chequearos. Otro glitch. Que si no tenemos la canción del tiempo. Pues no queda otra que salir así. Eso, guardar y salir. También es válido. Vale. Dado que tenemos el bichejo esto. Vamos a ver qué nos dan. En vez de la canción del... De las tormentas. Nos dará otra cosa, ¿no? Este man. Fijaros la cara. Ojalá. Ojalá. ¿Qué pasa con el zorrilá? Vale. Chequearos esta. Te con, let it go, let it go, let it go, let it go. Usiste un bicho en el bote. ¿Qué nos das? Iphone Greg. Digga. Vale, había otra cosita por aquí arriba, ¿no? A ver qué es. Por lo menos para ver. Es una canción. Eso hay que pillarlo. La canción sí que nos interesa. Let it go, let it go. A ver si me puedo subir aquí. Hacer así. Vale. Ha servido de entre cero y nada. Esa es. Let it go, let it go. Lo que no sé es qué canción será. Canción de las tormentas. Casualmente, ¿no? Se la podemos tocar con link chiquito. Deberíamos hacer que esto sea de día ya. Para pillar cositas. Y ya que estamos, subirnos a este tejado. Ahí está. A ver qué nos da este tío. No, nos ha trolleado. Yo quería mi lente, la verdad. Maldito. Pues nada, el agujero. De una. Y nos fuimos en una. Acabamos a la una. Un poquito de bichos. Na, 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 na. Ostras, un medallón de las sombras. Infa, despierta. Como sabía. ¿Y esto que nos dice en inglés? They can say the queen goma. Vale, goma no hay que hacerlo porque nos da caca. Entendido. Pero en el propio templo nos pueden dar algo útil. Bueno, quien dice templo ya me entendéis, ¿no? You know what I mean? Aquí, pues no tenemos, no tenemos la gran cosa. Podríamos haber intentado el glitch de entrar aquí, pero bueno. Nos salimos aquí y esperamos. Tampoco pasa nada. Let it go. Ojalá nos vendan algún... Algún escudo. Por cierto, aprovechando esta confusión, me gustaría cambiar el color de las rupias. ¿Cómo era? F1. Cosmetics. What the hell? What the hell? What the hell? Enemy, no sé qué. Nintendo logo. Esto va a ser que no es, ¿no? NPCs, perros. Kokiri. No, NPCs no es. Efectos. Boomerang. Lincoln Items. Mirror Shield, que por estas texturas no se aplica. Muy triste. Porque me costaba cambiar el color de... Tanto de la espada como del... Del escudo espejo. Pero eso digo, para algunas cosas están bien las texturas o los mods, pero para otras no. Swords, consumibles, blue rupi, color random. Bueno. Y no se puede cambiar lo de abajo a la izquierda. I don't know, Rick. No, lo vamos a cerrar ya. Y esto también. Que luego queda feo en el stream. Vale. A ver. Chequeate esta y esta otra. Vale, ya está, ya está. Perdón. No toco más. Ostras, tenemos aquí cositas. Buenas. El Zafiror zorra. Me lo quedo, by the way. Y no tiene nada más. Bueno, le podría intentar comprar esto. Una escultura. Y este tío que vende. Oh. Un poquito de fuerza. 125. No puedo. 200 rupias y 80 rupias. Escudo Helian. Vale. Necesitamos. Saco de rupia gigante. Por motivos obvios. Aquí algo más. Hablar con la señora. Y hacer el tiro al... Tiro al blanco. Tiro con arco. Vamos a hablar con esta tía. A ver. Cuarto de corazón. Nessie. Arman. Vaya morros que tiene. Bueno, por lo menos. Mierda. Le voy a decir que en esta ocasión no nos trolea el puntero por el tema de la cabeza. En la rana anterior, ya sabéis que le aumentamos el tamaño de la cabeza a Link. Y de la mano. No. Vale. Soy malísimo apuntando, ¿no? Según esto. What the hell. Igual es la sensibilidad del joystick. Que me trolea un poco. O simplemente soy malísimo. Casi. Bueno, otra vez. A failear. Lo que no entiendo es por qué dispara. Un poquito hacia la izquierda. Un poquito hacia el mundo. Ni tan mal, ¿no? Vale, ya está. What the hell? Nos han dado un poquito de caca. Pero bueno, era de esperar. No tenemos bombitas para abrir agujeritos in the floor. La verdad es que este modelo de Link me mola que flipas. Estaría guapo tener unas bombitas. Pero como no es el caso, allá arriba que hay una rupia. Intentamos otra vez el glitch. No nos salió en la rana anterior. Yo le puse como excusa al tema de la cabeza, pero no creo que sea. A ver. Se debería dejar caer, ¿no? Un poquito. A ver. No se agarra al borde. No. Atravese. Vale, vale, siguen sirviendo los glitches Perfecto Aquí tenemos la canción de las tormentas, ¿no? Lo cual significa que hay un agujero Y aquí hay una escultura Pero no sé si es de día o de noche Creo que de noche Bueno, mientras se hace de noche vamos haciendo esto Y abrimos este agujero Chequete esta Vale, agujerito, nos metemos A ver si nos da algo guay ¿Qué nos das? Uh, los brazalites de corón Por lo tanto, significa que los que hemos visto en la tienda Inmediatamente llevan Se convierten, mejor dicho En los guantes de plata ¿Y esto que nos dice? Jabu jabu Que da una pieza de corazón Ok Vale, que se haga de noche Importante Ya podemos levantar bombas Ah, el escudo No me lo he puesto La podemos hacer así Este es el ataque Que mola El cortar pan Vale Chequearos esta Que es importante A ver La visión Link Es una rupia No nos interesa Un sitio menos Que explorar Bueno Vamos donde los gorón Eso que es Una canción Fuck ¿Qué es esto? Piedra de la agonía El ramble pack Claro Las texturas Lo malo que el mando que tengo No va a vibrar Pero bueno Da igual Así podemos parar Al gorón Chiquito En donde lo descargas Este tío Tronco Anda que no lo he dicho Veces En el canal Pero bueno Se llama Ship of Harkinian Y si lo buscas En Youtube Seguramente encuentres Algún vídeo Donde te enlacen A su Discord Porque solo se puede Obtener Ahí Y las texturas Pues Games Banana O en el propio Discord La gente te va a apoyar Y te va a decir Donde descargar las cosas Muerte Muerte Gorón Let's go Vale A ver si nos da algo útil Que pase Gorón What the hell Nos acaban de plinar No tiene vergüenza Ese Gorón Palos Voy a comprar Palos a punta pala Y esto que 70 rupias Vale Me las quedo Let's go Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios No tenía yo Configurado El tracker Para que me explique Bueno que me explique No que me enseñe La cantidad exacta De palos Y de todo Que tengo Supondré que no Vale Aquí no podemos Hacer nada más ¿No? Al menos No sin bombas Podemos ir A los bosques Prohibidos Tal vez O por lo menos Dejarlo abierto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 La, la, la La, la Lo que explota Esta cosa Vale Bosques perdidos ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno Esto claramente No es un mido skip Un mido está aquí Un desgraciado Nada Nada No me deja Podría intentarlo Durante Una hora Hasta que me salga Ahora sí Pero Eso se practica A tiempo O no va a salir Por arte de magia Me salía en una run Aquí ya hemos estado Aquí está este man Que nos quería asesinar Nada, nos piramos Vamos a entrar Vamos a entrar Donde los kokiri Ahora que podemos raspar Tanto de la tienda Como de los cofres Buen día Buen día Señor Deku Una rupia enorme De 200 Un poquito de file Otro medallón Otro medallón Ostras Ya hemos conseguido Tres Sin comerlo Ni beberlo Ahora si vamos Al templo Al templo del tiempo Nos darán algo ¿No? Aunque sea una chapa Ahora que vende Este enano Eh Bunchos No tengo dineros 120 rupias Te has pasado 40 rupias Me lo quedo No puedo Porque no tengo El El saco ¿No? Ah Otra cosa Que me he dado cuenta Es que los kokiri No se les puede cambiar El color Con estas texturas Si fueran Las texturas normales Dejaría cambiar El color De los trajes A los kokiri Eh Aquí había un montón De cosas ¿No? Era con link chiquito Aquí si no estoy mal Había una escultura Vale Es con link chiquito Aquí Saria Nos dará algo ¿No? No, ¿verdad? I listen Un poquito de nueces Deku Vale Vale Pues solo se me ocurre Pescar Con link adulto Pescar Y no se que más Es que con link chiquito Da la sensación De que puedes hacer Más cosas Aquí agujeros No podemos hacer nada Porque no tenemos bombas Hey listen Bueno, de chill De viernes Mientras tanto Vamos mandando saludos ¿Quién hay por el chat? Manifiestense Mandamos saludos A quien sea A tu prima A tu hermana A tu abuela Ah bueno Aquí había un agujero abierto ¿No? Es de gratis Otro medallón Estamos on fire Literalmente Porque es el medallón De on fire ¿Esto que nos da? Kakariko Billets Nos dan Un upgrade de fuerza O sea Los guantes Ya los hemos visto Así que gracias Piedra cotilla Aquí Supongamos Que la canción Del espantapájaro Las tengo de base Porque así lo he decidido En el round Madre mía Estoy encantadísimo Con este Parecerá una tontería Y seguramente lo sea Pero con este mod De este link Concretamente Es super happy Happy, happy, happy Toma Vale Chequearos esta No tenemos Todavía la ocarina No pasa nada Oye Ahí está ¿Cómo os quedáis? Tú Tú Creo que debería Bajarle la sensibilidad A la zona muerta O no sé Es que le cuesta un poco Pinche joystick A ver man Quiero pescar Se parece Al César Millana Que sí Este tío Vale Hay que pillar El pez tocho El del otro día Estuvimos literalmente Una hora Aquí casi Bueno Entre pequeños Y adultos Cualquiera Cualquiera de estos dos Valen ¿No? Pierde el interés Muy rápido Ese pez A ver si viene Yo prisa No tengo Ustedes Es que ando de chill Minuto 35 De la run Ojo Let it go Ojo Turututurututurututurututuruturuturuturuturuturuturuturuturun Igual no sirve Es que no lo sé Parece gigante 12 libras No es suficiente ¿No? Voy a intentar pillar el otro Pero vamos a entregar este por si acaso Este no creo que sirva Tiene que ser uno de 18 Se ha espantado El pinche peg Oye, ¿dónde se ha pirado el pe? Aquí estaba el El sedal secreto ¿No? Por aquí Pero si pescas algo No te sirve No te lo cuentan A ver que es tontería Creo que hay que salir y entrar Porque no está el pez Pues nada Salimos y entramos Don't worry A ver otra vez Es que no te llena la pecera Una posición safe Sería por aquí Pescando de super chill De hecho yo diría que Aquellos de allí también sirven Al pez Interésate Haz lo tuyo Vamos Vamos Dice que no Por la cabeza Vamos No Ese también parece tocha Que sí No, este no es Fuera Que se escape Me da igual Vamos Vamos Pimche pez vamos vamos ay dios va a pescar o sea voy a pescar cualquier otro cuando lo que quiero es este venga va esa es lo que pesca este link aquí si que estaría guapo tener un botón de aceleración como en los emuladores de la 64 y demás para el tema del pez porque esto es un coñazo espero que no se acabe escapando efectivamente lo perdiste y ahora se va a otro lado por real maldito pez de hecho creo que respawnean mirale no no es no respawnean a los no se cuantos minutos creo por eso la gente cuando se le escapa hace lo de salir y entrar me va a tocar hacerlo otra vez quizás que a pescar vale vale ahí está o este no es creo que sí creo que sí no venga va venga va cuando salta es cuando se te puede escapar creo no más del agua por dios no hay api por dios has pescado una ballena quieres quedártela así 10 minutos para pillar el pez un guardo de corazón tanto para nada vamos a mirar los comerciantes que los deku también están randomizados aquí se ve algo de lo que hay ahí arriba ya vendremos con link chiquito a poner las cositas en orden a ver aquí que hay en el templo del espíritu está Nairoslav ojalá el arco es que hay demasiados comerciantes parece broma una Dula una Dula un corazón entero me sirve que flipas por cierto los corazones siguen en el mismo color que la rana anterior debería cambiarlos debería cambiarlos o ya da igual ya da igual aquí al no tener flechas pues no podemos hacer un cagarrón a no ser que haya esculturas o algo por la noche cosa que dudo bueno donde si hay por la noche esculturas es donde las gerudo vamos a intentar llegar rápido con la aceleración sí pero es que no quiero que se me pase la noche es necesario así vamos las dos esculturas levantar la piedra va a ser que no pero por lo menos las esculturas sí música que me guste pues un poquito de todo excepto el reggaetón y todo eso actual música por llamarlo de alguna manera que hacen con autotune y todo eso no me gusta pero un poquito de rock metal incluso tecno oh mira la escama plateada algo es algo y esas cositas pues están bien no me desagrada lo que me desagrada es el autotune tristemente digo tristemente porque a todo el mundo le gusta menos a mí a ver yo lo que quiero es avanzar hasta la parte de arriba no sé si lo puedo conseguir vale por aquí no es y aquí siempre me perdía y siempre me perderé hay que subir eso es lo importante subir y subir y subir aquí como no active lo de que la Gerudo no tengan el el pase ese o sea el pase de la Gerudo no lo randomice lo dejé abierto y ya está es que no me gusta esta parte del juego en sí vale a donde quiero llegar es ahí arriba bueno esta no es la manera pero me sirve y ese es el cofre que quería las misiones de sigilo nunca me han gustado en los videojuegos me parece extender el juego de una manera bastante artificial coleccionar algo en especial bueno he empezado a coleccionar el juego de la Nintendo 64 así que cuando veo unidades así baratas pues no descarto pillar algo compre el Tonic Travel en físico que lo estamos trayendo al canal compre el Rayman 2 hace poco compre el Pokémon Stadium 2 ese sí que me costó caro así que juegos así antiguos en formato físico ya sea de Rainbow o en Boy Advance pues iré coleccionando poco a poco pero en plan hobby aquí no tenemos arco y los dos cofres que deberían exponear aquí obviamente no están no tenemos bombas así que poco podemos avanzar aquí a ver esto es man bof no seré yo Jesucristo videojugando este videogame en 1998 hay 8 flipas sé que hay mucha gente que le gusta el tema de las figuritas las figuritas ostras la túnica Zora las figuritas son más caras que los propios videojuegos bueno no tanta diferencia por favor de las túnicas de hecho le cambiamos el color quien quiere votar por un color no vamos a dejar esta túnica con el mismo color que la de los Zora o sea de los Kokiri a ver settings no esto no es esto no es esto no es me he equivocado me he equivocado settings hay aquí en cosmetics a ver quien dice un color púrpura la rana anterior lo pusimos púrpura en serio creemos la túnica de los Zora el color púrpura así es que la rana anterior ya le pusimos este color a la túnica Kokiri de hecho está en la miniatura bueno la dejamos así total voy a llevar la otra bueno la llevamos hasta un rato y ahora habría que quitar el menú y cerrar esto hay mucha cosa porque no veo mi puntero rarete no el no ver el puntero bueno la dejamos un rato y luego si encontramos la de los Goron la pongo amarillo y ya está vale aquí tenemos el gancho poca broma vamos a hacer esto lo que no voy a tener va a ser esto es tontería hacerlo ahora no voy a tener el arco aquí en esta dungeon el arco es súper importante y las bombas y el martillo nada nada abortamos misión aquí no hacemos nada vale nos piramos del algerudo ya volveremos tenemos la canción de las tormentas que nos ha servido para abrir un agujero y poco más al intentamos llegar a la cascada a la que un salto a ver si lo vamos a intentar da igual o sea podría hacerlo con la gallina con el chiquito y todo eso pero si nos podemos ahorrar todo eso tampoco he ido al volcán y habría que ir una tula lo que voy a hacer va a ser un save point os preguntaréis que es eso pues hacemos un reset y aparecemos donde quiero aparecer la luna sigue en roja ostras flecha de luz eso significa que hemos conseguido varios medallones y aquí se que en el vanilla nos daría algo pues mira ya tenemos uno de los objetos más importantes que la flecha de luz nos falta el arco y magia estas esculturas o sea estas piedras que nos dicen check they say that inside gang castle vale menos mal que hemos ido a sacar cosas recovery heart dotongo recovery heart 40 esculturas y en el mercado 30 30 flechas vale o sea the way of the hero es el castillo de canon o sea allí nos vamos a encontrar más objetos importantes supongo vale que hemos dicho que nos falta con link adulto un poquito de nada no vamos donde los zora si vamos donde los zora y ya descartamos un poquito de velocidad y aquí pues hacemos así para compensar a que se ve que flipas este modelo de del link que vuelvo insisto es de soul caliber en la rama anterior puse los los links de descarga por si lo queréis descargar que vuelvo insisto es mi modelo de link favorito yo al soul caliber de gamecube le metí un montón de horas vale unas nueces deku que nos valen 3 kilómetros de verga lo de las ranas creo que lo quité en esta ranas no están randomizadas si te digo de eso de kingdom no me gustó nada como se fuera de brazo de guay creo que estoy mal a ver brazo de guay no deja de ser una beta de lo que es de uso de kingdom así que yo diría que estás mal aunque el lore te puede gustar más o menos esa tula no la voy a pillar vale vamos a hacer esto pero bueno que para gustos colores hay gente que su celda favorito es que se lleve uno de la gando pero si que le veo mucha similitud al tears of the kingdom con a link to the past por el tema de los reinos y todo eso el subsuelo que sería como el mundo oscuro pero oscuro literal vale aquí que podemos encontrar tengo tengo más botes no verdad es que no quiero quedarme sin bote para quitarle el hielo a este tío si tuviera bombas podría empezar a a ir a las hadas por ejemplo bueno ya empezamos mal eso que se una rupia he venido hasta aquí por una rupia for real pues yo creo que vamos a cambiar a link chiquito a ver vamos a darle control r que eso es lo que hacen los pros nada de irse a pata vale nos vamos a hacer por fin link chiquito lo he enseñado al principio del stream pero el modelo que hemos elegido para link niño al menos por ahora es el de super smash bros melee vale de link cube que sería este modelo está guapo full classic lo malo que con link chiquito no tenemos nada más que un boomerang esto me voy a poner aquí bueno si os estaba hablando en directo o ir compartiendo con people para que seamos más lo que pasa es que cuando dicen secuela espero una continuación aparte del mapa una mecánica no le veo lo de secuela coño secuela es parte 2 que pasa si no se llama celda brezo de wild 2 ya no secuela secuela viene siendo eso parte 2 de algo ya sea resident evil resident evil 2 pues el 2 sería la secuela oh reken of spirit nos la compramos así que eso significa secuela parte 2 básicamente muy cara esta tula progresivo wallet 130 o el que careros no y a las cosas que se llama secuela es porque previamente no tienen un título digamos si va a ser parte 2 por eso temporalmente la gente lo llamaba brezo de wild 2 o secuela voy a pillar la careta fijaros si pillamos la careta de de conejo tiene super velocidad pero a ver lo voy a enseñar aquí nos vamos a llevar otra para hacer los minijuegos veis esta es la velocidad rápida con las orejas tenemos la opción de poner el botón este para que vaya ultra rápido o suelo usar las orejas de conejo también se pueden customizar pero no me la voy a llevar porque porque vamos a hacer lo de las misiones estas que hay que llevarle esta careta a los deku en el bosque y la de la verdad eso también está randomizado pero bueno yo entiendo a lo que te refieres imagino que será a que creas los mismos poderes de revali y todo eso soy malísimo y no tengo puntería ahora encima me cobran malditos ladrones ay dios mío está torcido el disparo algún día acertaré todas que yo creo que con el mod este afecta la puntería pero como que el disparo está torcido hacia la izquierda es mi impresión a ver a me gustó lo que se hizo con las bestias divinas los campeonatos ah bueno igual algún día un vídeo respecto a eso pero no sé yo si a la gente le va a gustar que luego ves vídeos ultra absurdos de cosas de celda que en teoría son básicas y tienen cientos de miles de visitas que dices what the hell porque esta mierda tiene tantas visitas que es lo que es un vídeo diciendo pues el link tiene dos ojos dos brazos dos orejas y dos piernas espada gokiri let's go madre mía no seré yo don suertes también se puede meter un modelo que es link de mayoras mask y tiene la espada razor esa la la evolucionada que ni tan mal vale debería hacer que se haga de noche es esto diréis que no mola este modelo ya it's good it's good oye y Ezequiel porque no viene le vamos a poner falta siempre viene a los directos aunque sea última hora vale vamos a pillar al perro al perrito ven perritos blancos a ver que nos da esta señora un bote con poción verde me sirve bueno hay juegos de celda que sepas que no sale celda directamente y el juego se llama The Legend of Zelda 125 rupias necesitamos el saco grande de rupias y luego con ese saco grande de rupias comprar el otro saco grande de rupias que hemos visto en la tienda pues nada hacer tiempo aquí hasta que se haga de día oh tenemos requiem del espíritu cierto es ah pero primero me gustaría comprar semillas si 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 toma y vamos a ir al bosque Kokiri vamos a buscar por todos lados quiero quiero la Big Goron hay listen es verdad que tengo la espada ya podría ir al bosque Kokiri y hacer la primera dungeon por ejemplo con esto ch no 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 Vale, ya está. Debería haber pillado un Big Poe. Un fantasma. No sé, Rick. Vale, vamos a hacerle las gallinitas. También cuando salió Age of Calamity se dijo que formaría parte de la historia. Vale, nos falta una historia. Eso no lo he contado. Bueno, lo contaré en el vídeo si lo hago. Nos falta cacho de la historia todavía. De hecho, no sé si habrás visto mi serie de The Tools of the Kingdom entera. Pero vamos, en cuanto a Lore, las conclusiones que saqué fue que nos falta Lore. Vale, estuve rajeando todo el último episodio. Sí soy. Vale, podríamos tocar la canción de las tormentas al Manester. De hecho, lo voy a hacer. A ver cómo hago esto. Con la flechita. No lo puedo poner esto aquí. Vale, ya está. A ver, chéquate esta. Check this jump. Sí, vueltas y vueltas. Se ha vaciado el pozo. Vale, estará vacío, pero ahora no quiero ir, ¿no? ¿O sí? Esto me ha dado algo ya, ¿no? Buah. Timadora. Eh, vamos a entregar las tulas, ¿no? Oh, una nuez de Q. Vale, con Link chiquito ir donde los Goron es tontería, creo. Aunque no fui... No fui al volcán. Y en el volcán... Impa te da algo. Y aquí, hasta que no sea de noche... No vamos a poder hacer cosas. Pues nada, al pozo. A ver qué hay. No puedo pasar por debajo, sí. Sí, no, el DLC estará al caer. Supongo. Oh, papa. Ay, ay, ay. Otra tula. What the hell? Dios mío, aquí no hay un agujero, en serio. Vale, yo no tengo bombas. Aquí no hay agujero. Tenemos la nana de Zelda, lo cual es bien. Let's go. A ver, aquí me iba a cambiar de escudo. Por si nos hacen caca. Vale, podría entrar por ahí, opción 1. Por aquí opción 2. Aquí tiene que haber algo más. Es que ojalá encontrar magia. ¿Magia? ¿Magia? ¡Uh! Escudo espejo. Lo único que me gustaría es cambiarle el color al escudo espejo, como hacíamos al principio. Bueno, al principio. Run número 8 o por ahí. Pero con este paquete de texturas, de Link, pues como que no me dejan. ¡Oh! Intentamos la espada infinita. Primero me tengo que agarrar uno de estos. Y ahora hacemos así. Ahí no me acuerdo cómo era. Ay, Dios mío, no me acuerdo. A ver, sería como así. Ah, claro, me falta un botón. Fuck. Que es el de Navi. Así. Así. Vale, así es. Y ahora me lo quita. El desgraciado. Y ahora me lo quita. El desgraciado. No me digas que no me va a salir ahora Sí, sí me sale Me falta coordinación Eso está clarineta Eh, eh, basta ¿Me ha salido? Sí Du-du-du-dum Du-du-du-du-dum Du-du-du-dum Do-du-du-dum Madre mía, no puedo ser tan inútil. Bueno, si puedo, si puedo, porque no soy muy habilidoso para hacer el super espalda. Ahí está. Mierda. Que son muchos botones, ¿eh? No sale. Bueno, da igual. Lo hacemos así y ya está. No voy a estar ahí tres horas. Supongo. Yo con tal de practicar. De hecho, por eso estamos jugando hoy a esto. Por practicar. Que luego eso hace falta en el Mayor Asmask. Para escribearse partes importantes. Que me han dado un poquito de caca, ¿no? Estaría guapo una ocarina. Bueno, yo vuelvo, insisto. La Switch es una Wii U bien hecha. El único que han corregido en la Switch es... O sea, es una Wii U en cuanto a potencia. Pero han corregido el tema de... De los cuellos de botella. Aquí hace falta una llave. Creo que no. Sí, sí hace falta una llave. Vale, ¿por dónde era el agujero donde nos caíamos? Por aquí hay uno, ¿no? Tipo, ah, me caigo. Vale, hay movidas ahí. En serio, sin bombas no hago nada aquí. Oye, voy a hacer un pelín de trampilla. A ver, ¿dónde estaba...? ¿Dónde estaba la bomba de aquí? La pillo, voy ultra rápido y ya está. Así. Vale, ya encima aquí no es. What the hell? No. Uy, Upro. Si ya el nombre no vendía. No. 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 El nombre de Wii U no vendía. ¿Por qué? Porque la gente no sabía si era un accesorio para la Wii normal o si era una videoconsola. Y si la gente dudaba, es que la promoción no estaba muy bien hecha. La publicidad de Wii U. Ocampas. Vale, faltan dos cofres. Aquí unos cuantos. No tengo las llaves. Lo que escala este man. Vale, a ver si ahora con el compass podemos sacar algo en claro. Como por ejemplo que aquí hay un cofre. Ah, pero no tenemos bombas. Maldita sea. Cierto es... Nos falta una llave y allí hay que poner otra bomba. No sé que me chupe esto. Bueno, ya volveré. Ay, Dios. Oye, que me mata. Basta, bicho. Si, no. Si ya sabemos lo que son las redes sociales y los haters. No, pero sí que llevaban razón en que tenía más gráfica que una Play 3, pero la CPU era una basura. Por tanto, hacía cuello de botella. Eso que implicaba tirones a los videojuegos. Más efectos con tirones. Color Duty con tirones. Y la gente para jugar con tirones... Pues prefieren no jugar en esa consola. O sea, ¿qué pasa? Que la gente como no entiende de Hardware, pues dicen, ostras, vaya mierda de consola o de juego. Y las compañías no se quieren jugar a que los usuarios digan, ostras, se están quejando del juego. Y no de la consola, que es el problema. Pero vamos, yo sí que notaba que la gráfica era superior. Vale, ojalá tener bombitas, pero no las tenemos. Por tanto, lo único que podemos ir haciendo con Link chiquito es ir poniendo semillitas. Tanto poner semillitas como... Poner bichitos. De hecho, a eso vamos. De hecho, hasta yo en su día me metía con la consola. Porque era muy injusto que no salga en juegos. Decía Nintendo, me habéis temado. Yo he confiado en la Wii U. Vale, aquí deberíamos venir de noche. A ver que nos saca tamper. Tanto tamper como las esculturas de aquí, que no son pocas. De hecho, vamos a comprar. A comprar semillas como un loco. Ah, claro. Pero aquí no puedo pasar, porque bombas, ¿no? Oh, wow. Pues nada, sin bombas no podemos hacer nada aquí. Podría usar el Requiem del Espíritu, tanto con Link adulto como Link niño. Y ya sería un avance. Luego podemos ir dando los Kokiri. Pues sí, sí lo creo, porque si no hubiese habido más juegos third party. Pero claro, eso es como todo. Con que se queje una compañía de que la consola es una mierda, pues la gente va a decir... O sea, otras compañías van a decir, pues no, no invierto ahí. De todo un poco. Oye, aquí no se tenía que hacer de noche. ¿Qué hago aquí? Nos han cortado los planes de ir con Link chiquito a comprar las judías esas, las alubias. Sí, ¿sabes qué juego también salió para la guía? El precio es de guay. Y ahí va que flipas. Hace un huevo que no pilló la guía. Pero bueno, ya la pillaré. E intentaremos jugar el... El Xenocopyright. Pero es que si va a estar... Va a haber que silenciar las peleas cada dos por tres. No sé yo si me merece la pena jugar el Xenoblade otra vez. Ya en su día nos metían copyright. Y tuve una strike incluso por el maldito juego. Pues no sé yo. Igual lo hacemos solo en Twitch. No lo sé. En Twitch te silencian al momento. De hecho, en este juego la canción de Saria tiene copyright también. Si tenemos suerte no nos salta. Pero si no hay suerte... Nos salta y nos la comemos. Vamos a empezar a barrer por aquí. En las esculturas. Y flechas de fuego. Buena tula esa. Una rupia verde. La mente hay vos. 14 tulas. Esta la he pillado. Sí. Vale, nos faltaría aquella de aquí. Pero no va a llegar el... Boomerang. Oh, medallón del bosque. En una escultura. Pues casi que hubiese preferido... Ah, vale, la de aquí arriba. Hubiese preferido otra cosa. Unas bombitas, por ejemplo. Let it go. Let it go. Vale, vamos a ir poniendo... Que se yo. Ah, no se puede quitar esta mierda de aquí. Ah, sí. Con la bomba de arriba, cierto. Ah, no se puede quitar esta mierda de aquí. Hi, listen. Vale, aquí como hacía yo para saltar. Y que no ponga graf. Ah, claro. Así. Una rubia. Vale, yo iba a hacer esto. Importante. Un bicho. Vale, vamos a guardar y hacer el reset. Y aparecemos en el pueblo Kokiri. Una maravilla, ¿eh? Vale, ahora podemos ir al cofre donde estaba inicialmente la espada Kokiri. No sin antes hacer esto. Y podríamos hacer incluso el árbol de Ekyl. By the way, por hacer algo. One, two, three, three, four, five. Unas bombitas, por favor. No pido tanto. Oh, wow. Una nuez. Deku. Calla, Nabi. Maldita sea. Aquí por la noche hay más tulas. Que no se me olvide. Let's fucking go, fucking go, fucking go. Let's fucking go. Rubia roja. ¿Se hace? Tenemos un bote. Y solo necesitamos un bote o dos para hacer la dungeon de hielo. Oh, wow. Ah, es verdad. Ahora podemos hacer cosas por el bosque. Tenemos un tirasines. Esto aquí y esto aquí. Tu, 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 tu. Aquí había un agujero. Sin lastimar. Vale, chécate esto. Voy a poner el bote aquí. Let it go, let it go. Como le sea. ¿Qué dice esta piedra? Magia. Podríamos ir a por Ganon. A no ser que no tengamos algo. Pero decían que el camino del héroe era el castillo de Ganondorf. Así que, I don't know. I don't know. Aquí voy a poner otra cosa de estas. Es como que suena la canción de Saria, pero no llega a arrancar. Por cierto, tenemos el canal secundario que se llama JIN 999 Randomizers. Y podéis ir ahí a apoyar el resumen de la rama anterior. Que solo somos 24 suscriptores en ese canal. No sé por qué YouTube no distribuye bien los vídeos. Pero bueno. Blue Rupi. No me interesa. No hemos visto que hay en el volcán. Debería ir. Eh, un Rubik Garan. Ni tan mal. Para la película de Zelda. Hombre. Pues no sé. Zelda es tan... Ambiguo. En el sentido de que puede ser o bien para niños... O bien para adultos. Porque, por ejemplo, el Majora's Mask, por mucho que diga el Aonuma que no es para niños... O sea, que no es oscuro, pues trata temas de muerte. No lo sé, como lo verás tú. Eso de que tengas que tocar una canción para que un cadáver o el espíritu de un cadáver se convierta en una... En una máscara que luego vas a usar tú. Pues no sé. Un poquito oscurete sí que es. Así que expectativa. Yo creo que cumplirá. Agradará a todo el mundo. Porque Nintendo en algunos aspectos es como Disney. Que hace la checklist. Para agradar. Y vender. Vale, este es un sitio al que ir. Y el otro era aquí. Sí. Estos dos están randomizados. Así que... Venderme algo más. Una tula. Y aquí vamos a sacar... Lo que haya que sacar. Que es una tula, pero no están randomizadas. No sabemos que tiene. Esto no había un celda que tenía este mismo ataque, pero si mantenías el B pulsado, hacía un montón de estocadas. O eso eran el Smash Bros. Vale, esto es lo que no me has hecho ninguna rana hasta ahora. Vale. Tremendo premio, ¿no? Pues habría que venir con la máscara, la verdad. Y aquí hay un montón de agujeros que no estamos yendo. Y aquí hay un montón de agujeros que no estamos yendo. Bueno, aquí esto ya tiene copyright, así que vamos a empezar a hablar de lo que sea. Da igual, el tema, película de Zelda, pues sí, va a estar guay. Lo que no está guay es el copyright. No me gusta el copyright. No me gusta Nintendo, por favor, ten piedad. Nintendo basta de copyright. Toma, por favor. No queremos copyright, copyright. Basta de ponerme reclamación. De terceros. Vale, esto lo hemos visto en una piedra. Una piedra seica que nos decía que aquí vamos a encontrar el viento de farones. Voy a intentar tocar aquí la canción de las tormentas, aunque no sé si es en esta esquina o en la otra. Vale, era la canción de las tormentas, me sirve. Vale, más de estos randomizados. 20 rupias. Rupia azul. Meh. Oye, ya en serio, ¿dónde está Ezequiel? La rata calva. El único que se pasaba por los directos. Eh, ¿qué ha dicho? Goron City es the way of the hero. Vale. O sea, tenemos que ir a Goron City con Link chiquito, supongo. O eso en los cofres de allí nos van a dar algo guapo, guapo. Pero claro, no tenemos bombas. Fuera del castillo de Ganon es trolear. Escultura token en los dominios Zola. Oh, guau. Claro, aquí yo sé que de noche aparecen esculturas, pero no sé si es con Link adulto. Vamos a hacer que se haga de noche. Como no lo sé. A ver, vamos donde los Goron, supongo. One two free, one two free for. Por aquí no es, yo creo. Ah, sí. Vale, a ver. No tenemos la canción de Saria. Claro, aquí nos comemos un garrón. A ver cómo paro a este tío ahí debajo. Tendría que hacer falsedades, ¿no? Nada, sin bombas no podemos hacer nada aquí. Nada, nos volvemos. ¿Por dónde estaba la entrada? Era por arriba, ¿no? Bueno, vamos a hacer el primero que se haga de noche. Que se haga de noche. Lo que corre este Link. Por cierto, en el vídeo anterior, puse también para que os descarguéis el mod de Link de Nintendo 3DS. Y el de Smash Bros. Melee. Los dos modelos, tanto de Link chiquito como en el adulto. Por lo visto, ahora están trabajando en el mod de poner los textos en español. Para que sea compatible con las texturas estas de Nintendo 3DS. Es que no salen ni ñes ni los acentos bien. Y eso lo tienen que arreglar. Este glitch es mítico. Si no, ¿por qué lo conservan en la Nintendo 3DS? Pregunta seria. Y luego, cada glitch de duplicación que sale en Tiers of the Kingdom, Nintendo los parchea. Tuvieron la opción de parchear esto para la 3DS y lo dejaron. ¿Por qué? Porque este juego es mítico hasta por sus fallos. Porque lo de hacer así, luego con las bombas, el supersalto ese y demás, es lo que hace este juego increíble. Si no tuviera glitches de ese estilo, sería un juego más. Vale, ya se está haciendo de noche, al principio. Madre mía, ojalá tener el arco. Claro, el arco igual está donde Ganon. Pero claro, ¿qué tenemos donde Ganon de nuevo? No tenemos fuerza. Tenemos para levantar bombas. Sin más. ¿Se ha hecho de noche del todo o no? Tiene que sonar el lobito. Vale, volvemos al bosque. Que podría perseguirle con super velocidad, pero es que eso es trollear. Bueno, trollear no. Sería un poquito hacer trappers. Así que nos piramos. Y cuando tengamos el fuego de DIN o algo así. Vamos a ver si hay esculturas aquí. O si me he fumado siete. Yo creo que son con link adulto. Vale, volvemos al pueblo. Que no tiene copyright. Y aquí debería haber dos tulas. Una en aquel árbol. No sé si es con link adulto. Es con link adulto. Y la otra aquí detrás. No, ¿qué hago? Buah, qué susto. Digo, me quedo sin bichos. Pues vamos al árbol Deku. Por lo menos el man este ya se ha quitado. Aunque creo que estaba abierto. De todas formas. Unos palitos. Primer templo. Siempre hacemos de primeras el templo de. Del Dodongo. La otra vez fue trolleada. Cuidado que Navi nos va a enseñar a abrir una puerta. Después de dos horas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Dudo do 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 ¡El mapa! ¿Y aquí? No sé, no está apareciendo el mejor templo del mundo. No está muy centrado el puntero de las armas con este mod. Pero bueno, a ver, si entro por aquí, ¿qué me encuentro? Cosas. Concretamente, dos cosas. No tiene pinta de ser el mejor templo. El mejor templo. Sí, le preguntaron a la Onuma si iban a hacer un remaque de la Ocarina. Pero remaque de verdad, no la mierda la de la TDS. Y no quiso contestar. Cosa que igual sí. No sé, yo con que hubiesen hecho un port a PC oficiado, hubiese estado contento. Pero vamos, es que no nos podemos quejar con esto que hay ahora. De hecho, ya lo dije. El día que saquen un Mayoras así porteado a PC. Y que se le pueda poner mods y cosas. Yo creo que no voy a jugar a otra cosa. Pues los juegos que hacen ahora, no sé yo. No me gustan mucho. Suena un poco Boomer. Pues sí. El link Zaza. Bueno, podría hacer así incluso. Mira, ya verás como el disparo se va para la izquierda. Dinosaurio, Zaza. Vale, ya no hay más cofres, ¿no? No, ya es puro boss. Pues mira, voy a hacer así y me la pela. Y esto decían que se hacía con un mortal hacia atrás. Y te ponías aquí y hacías así. Pues no lo sé yo, ¿eh? No parece. No parece que tengan razón. No, estamos también en Twitch. Pero en Twitch no me ve nadie. Literal. ¿Qué hago? Otra vez me equivoco de botón. De hecho, rara vez entra la gente. Solo entra Zequiel a los directos. Y cuando ya llevamos tres o cuatro horas. De hecho, ayer entró. O antes de ayer. Justo cuando ya íbamos a pelear contra Ganondorf. Quiero intentar derrotar a Gomba con la espada infinita. ¿Ustedes piensan que es posible? Ok, me voy a comer tremendo prongao. Es que no tengo ni nueces equipadas. A ver. Al final no voy a hacer el espada infinita ni nada. Hago esa que también sirve. Y ya está. No te haces una idea del mierdón que nos van a soltar. Una rupia. Y aquí un poquito de caca, ¿no? Oh, las zapatillas de Pikachu. Bueno, algo es algo, ¿no? Hubiese preferido bombas. O el martillo. Con el martillo se nos abren más campos. Vale, tenemos las zapatillas de Pikachu. Las podríamos implementar en el castillo de Ganondorf. O incluso podríamos hacer Habu-Habu. Sí, podemos intentar hacer el minijuego. El de las rupias. A ver si esa mierda nos da bombas. Es que las bombas son muy básicas. Sin eso nos comemos un torrao. Vale, esto ya lo hicimos. Podríamos intentar esto también. Link chiquito. Está feliz. A ver, checate esta. No ha salido mal. La misma que el Juha. Que el Juha los ha cumplido hace un par de días. Y hasta ahí puedo decir. No, ¿qué hago? No. A ver. Ay, Dios mío. Me está trolleando esto. He perdido los bichos. For real. Efectivamente, he perdido los bichos. Por hacer el Juha. Pues necesito una piedra. Pero no este tipo de piedra. Pero es que sin esto no puedo entrar donde los Zora tampoco. Vale, menos mal. Vale. Yo voy a intentar esto. Quiero rebañar todo lo que se pueda del bosque. Salió mal. Y todo esto para que me salga mal la canción. Vale. 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 Me pongo nervioso y le doy al botón que no es. Es primero al tarro y luego a la espada. No al revés. A ver. Y no cae donde tiene que caer. Es que nunca he hecho el glitch este aquí. Vale. Ahora sí. Tu ti tu. Full focus. Abajo, arriba, abajo. Tu ri 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 ri. Tu ri ri ri. Tu ri ri. Bueno, yo y la memoria. No somos muy amigos. Este tipo de minijuegos, como llega a ser el triple de largo, como era el minijuego del Pokémon Stadium, donde se llamaban los Pokémon, los Clefairy. Pues ese tipo de minijuegos me hunden. Vale. Tenemos que seguir poniendo bichitos. Lo que no sé es por dónde. No hemos hablado con Malon, pero es que Malon, no sé yo si está. No estaba, no, o sí. Ah, con Malon sí que podemos usar el glitch este para aprender lo que nos quiera enseñar. No hemos ido a donde Malon, no, o sí, no. El Rancho Lonon no lo hemos pisado. Sadge. Podríamos ir de noche, que nos garantiza un par de esculturas. Por eso estamos corriendo tanto. Y ya no las quitamos de encima. Vale, aquí hay una. Un cuarto de corazón, que mea, sí. Una ropia. Había un agujero aquí con Link chiquito, ¿no? Donde había comerciantes. Uh, digo, me he quedado ahí atrapado. Vale, ya el agujero estaba ahí. Podemos ir así también, si queréis. Lo mismo da. Vale, tres comerciantes. Sí, viene. Capacidad para semillas Deku. Dame bombas. Dame bombas, malditos. La túnica Gonon. Que no sé de qué color será, porque no somos adultos, para poderla ver. Pero bueno, hemos dicho que le vamos a poner amarillo, ¿no? Pero es que ya le pusimos amarillo a una túnica en una run, así que no sé. Y este color diría que se lo pusimos también a una túnica en el Mayoras. Que de Mayoras lo hemos hecho un par de runs. Sculptura. La rosa también se la pusimos a una run. De hecho, fue de las primeras. Ya le hemos puesto morado. A la otra. Nos la vamos a poner rosa. Que es casi lo mismo. Vale, hay que salir de aquí y esperar que se haga de noche. O sea, de día. Que con las bombitas podríamos abrir agujero. No hemos abierto ningún agujero. Solo con canciones. También se puede randomizar las vacas. El ítem que nos den. Pero paso. Vale, vamos a salir. Eso voy a hacer el minijuego del Super Mario. Que hay que hacerlo también. Cierto es. ¿Esta ya me ha pillado? Sí. Tenemos 22 tulas. Podríamos entregarlas. Bueno, los más en estos. Vamos. Oh, no. Me pegaron. Lo que más hace falta el arco, ¿no? En verdad. What? Ah, vale. Esto es las farritas de recuperar magia. Pensaba que era el doble magia. La tos. Bueno, antes de weiss. Oh. Está guapo. Hay fuego azul este. Alguien dice Super Mario. Empieza a buscar. Vale. Las tengo divisadas. Las tengo vistas. Dos más. Vale. Y ahora esta. Esta. Facilísimo. La esmeralda kokiri. Vale. Ya. Al volver a la ciudadela. Nos va a aparecer cinemática. Donde nos van a dar un par de cosas. Por lo menos. Vale. Vamos a hacer esto. A ver que nos da esta señor Richard. Hay un mod navideño para esto ya. Y la gente lleva gorrito de navidad. Qué bonita. Qué bonita ocarina. Qué bonita ocarina. En verdad estoy con el cuchillo en la boca. Pero vaya tú. Guau. Vale. Nos ha timado mal. No esperábamos menos. Vamos donde los Gerudo. A tirarnos con la... Con la gallina. Y no sé qué más. Mira el mister Pustman. Que vaya con la capucha del conejo. Voy así. Mejor. Para que no haya conflictos. Y piripiripim. Seguimos con la canción del templo del espíritu. Debe ir al templo del espíritu. A ver si podemos sacar algo de allí. Tenemos Boomerang. Tenemos... La parte de niño la podemos hacer, sí. No. Vamos a entrar aquí de noche. Nos esperamos aquí. Un ratillo. De chillin'. Piripiripiripim. No se puede avanzar el tiempo. No. A ver con algún chico. O algo así. Piripipipipim. Piripipim. Piripipim. Piripipipipim. 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 Piripipip. Basta de interview. Estamos aquí para entretenernos. No digo yo. Madre mía. hay que entregar las esculturas las botas no son como muy grandes o la parte del tobillo donde había más esculturas con link chiquito necesitamos la bolsa de las rupias grande para poder comprar la fuerza este salto no lo he hecho con link adulto hicimos el otro salto una rupia tendría que haberme tirado donde la gerudo para poner una semillita una semillita una arañita vale aquí tenemos una escultura y luego la otra que ya no va a dar tiempo a pillarla y esta seguramente tampoco una rupia de mierda la otra estaba allí ah también tenemos las camas de plata aquí algo tiene que haber y no hemos pescado con link niño a ver que vainas hay aquí y eso que es 20 rupias en serio o 50 me da igual vamos a pescar esto no lo sube no lo sube no lo sube debería haberme traído algo de beber porque ya van siendo dos horitas de stream y mi garganta no aguanta que es lo que pasó el otro día me empezó a dar ahí un dolor de muela y lo disimulé como pude oye y eso no es un pokémon lo hay abajo vamos pica 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 a ver si viene vamos vamos pinche pez nada no este servirá tiene que ser de 8 tiene que ser de 8 tiene que ser de 8 fuera pescando full de chill claro es que con link adulto no tenemos nada en verdad ni arco ni bombas ni martillo no podemos hacer absolutamente nada a no ser que visitemos el volcán y allí esté la solución a nuestros problemas venga no quiere venir no quiere no quiere vamos a estar aquí 15 minutos como la anterior no quiere ahora sí no vamos maldito pez maldito pez a los peces esos alargados que hay abajo ese de ahí creo que se pillaban con el cebo especial y simplemente son largos tenía como 30 o algo así y porque me ignora el pez este vamos pez pika 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 ese de repente ha subido pika 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 A ver si lo ven. ¡Joder! ¡Pinche pez Joto! Ahora que se escape. Sería muy suyo. 10 libras me lo quedo. 10 libras me lo quedo. 11 libras me lo quedo. 12 libras me lo quedo. ¡Papá! No, ya lo pillamos en una ram. Pues bastante raro. Está donde los hierbajos esos. En la parte de la pared. Al fondo. Vas caminando por ahí hasta que te lo encuentras. Nos vamos a quedar aquí hasta que se haga de noche. ¿Cómo? Pues apuñalando. Mira, aquí te pone pistas. ¿Esto en la 3D se te lo pone? Porque está claro que en la 64 no. Se viene. Escultura. Cuarto de corazón. Mano. Aquí hay una escultura de noche, pero es con Link adulto, creo. Vale, y vamos a hacer... Lo de Requeen of Spirit. Que no hemos ido. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No tengo semillas, claro. Al no tener bombas. Pues no podemos abrir donde hay que abrir. Tenemos la zapatilla de Pikachu. Podríamos incluso hacer bastante de esta dungeon, ¿no? Aunque sin arco. Aunque sin arco, lo dudo. ¿Y dónde me falta por poner... Bichitos? Aquí arriba que hay. No se sabe. Es que no tenemos bombas, no tenemos nada. Tenemos el escudo espejo. Y flecha de fuego, pero no arco. Igual el arco está... No se. Descongelando al Zora. Por ejemplo. El dibujo de mi logo me lo hizo una suscriptora. Y el logo en sí del canal. El nombre me lo hice yo. Esto sin bombas no flota, ¿no? No hace nada. Porque juraría que matando a este tío... Se abre una puerta. Y no tenemos llave. Entonces sin bombas no hacemos nada aquí. What the hell? A ese no le puedo matar sin bombas. A ese no le puedo matar sin bombas. A no ser que nos den la recompensa también con el chiquito. A ver. Una rupia. Una maldita fucking rupia. Vale. Aquí yo creo que vamos a hacer un save quit. Porque no podemos hacer nada aquí. Vamos a hacer un reset. Tenemos un montón de medallones. Vale. Hemos hecho el templo de aquí. Necesitamos bombas urgentemente. Podemos poner el bichito en donde los gerudo. Las gerudo. A ver si con suerte nos dan el arco o algo así. No sé. Aquí no tenemos ni ocarina, loco. Estoy pensando a ver dónde podemos ir. Igual la única opción es donde los Zora. Vamos a donde los Zora. A hacer el minijuego. Y luego no sé si hacer habu-habu. Y ahí está. Y ahí está. Claro. Decía. Que la Way of the Hero. El camino del héroe. Era en el castillo de Ganondorf. O sea. Allí en las pruebas de Ganondorf. Tiene que haber cosas frescas. tipo el martillo la bigoron, no lo sé bueno, aquí ya podemos entrar así, ¿no? igual tampoco aquí por la noche hay una tula que no sé si hemos recogido así que igual nos esperamos a que se haga de noche también había un agujero que no hemos ido tampoco por no tener la gallina nada, no se engancha también habría que entregar las esculturas aquí no hemos entrado, a ver qué hay ojo túnica zora, 300 rupias ya la tenemos, ¿no? tenemos todas tíng, tíng ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, tampoco hemos ido a la ciudadela a entregar la cinemática. Bueno, la cinemática que aparece cuando Zelda huye del castillo y te tira la ocarina. Pues podemos conseguir esa ocarina, que estará randomizada, obviamente. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si se hace de noche aquí. Yo diría que se puede hacer de noche, sí. Pero al estar 100% seguro, I don't know, Rick. Tremendos backflips. Pues no sé, Navi. No lo sé. Yo creo que se haga de noche. Para pillar las culturas aquí. ¿Ustedes piensan que será de noche o no? ¿O me va a trolear el juego? Yo diría que aquí sí que se puede hacer de noche. No fastidies. Que como no se ve el sol moviéndose. ¿Igual solo es con Link adulto? En todo el morro. Esculptura Token. Pues no sé, no parece que se haga de noche aquí. Lo cual me hiere en el alma. Tener que salirme de aquí solo por eso. No, no. Nada, esperar que se haga de noche. Mientras tanto Podemos ir a Gerudo A poner la semilla que falta A ver si con suerte me dan las bombas Ya, ven la maldita Las bombas te dan la vida Si no vamos a empezar a hacer templos El Jabu Jabu o lo que sea Lo que corre este Link Vale, se va a hacer de noche entre dos y uno Necesitamos también La bolsa de las rupias Importante Que estafadiña Vale, esa escultura que escucháis la hemos mirado antes Y nada, nada interesante Madre mía Estoy ya dos horas y media de stream Se nota Estoy ya cuajado Cuajadinho Vale, ahora sí Aquí había una escultura Pero no sé si era de adulto o de niño Vale, es de adulto La de niño está aquí atrás Vamos a hacer el salto Y también debería haber cambiado la La careta por la otra La de la verdad Que también nos dan un objeto con esa Una rupia En serio That's my luck Pues nada Yo creo que nos vamos a hacer Incluso Link adulto Porque en Jabu Jabu No creo que den nada Bueno Los templos habría que hacerlos al final O está claro No al principio Como última opción Si estoy dando la vuelta a la ballena Me he perdido Lo que nada Este niño Vale, vamos a entregar la ballena a esta Ojalá hubiese un búho Que me deje en la puerta Ah, claro El chiste está en que El agujero que decía antes Ah, no Ese no está cerrado con una bomba O sea, con una piedra Eso se podría pillar Igual que esto se podría pillar Con la gallina Así que Supongamos que tengo la gallina Y esta es la escultura Y esta es la escultura Que decía antes Bueno, aquí va a ser más de lo mismo Supongamos que tengo la gallina Y he hecho así Casi me caigo Por hill Bueno, la gallina está ahí Vaya timo A ver que nos dice esto Bueno, esa ya la tenemos Vale, voy a pillar la gallina Más que nada Porque quiero comprar Al man este Unos frijolinos Unos frijolinos Unos frijolinos Nos está timando Este tío Dejaré uno En En el templo De la spirit Debería dejar otro Donde el lago Ilia Pero primero vamos a ver Que nos da la cinemática Ojalá unas bombitas Ya basta Videogame No me ha dado nada A ver Una escultura For real Y que más Una rupia azul En serio Bueno, voy a cambiar la gallina Pidi 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 bim Pam pam Rapapapam Pam pam Pidi 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 p Necesito bombas. Que tenemos el escudo espejo. Ah, pues hola. Espero que disfrutes del directo. A ver. Si no iba a venir yo aquí. Iba a ir a donde los Kokuri. A no ser. Entreguemos esto. El gancho largo. Bueno, que me vale 3 kilómetros de B. ¿Por qué? Porque ya tenemos el gancho normal. Es lo que no me gustaba de Locarina. El tema del gancho largo. Que te den un gancho cortito. Y luego uno super largo. Vale. ¿Dónde iba a poner yo semillas? Aquí era irrelevante, ¿no? Poner una. Vamos a poner una. En. En el lago Ilia. Y la otra. Donde el templo del espíritu, hemos dicho. Son las más, entre comillas, importantes. Son las más, entre comillas, importantes. Estas. Pues. Ahí están. ¿Y este te lo has pasado? Bueno. Pues que sepas que lo estamos jugando randomizado. Eso significa. Que no es el juego original. Están las ubicaciones de los objetos barajadas por todo el mapa. Y lo divertido o entretenido de estas cosas es que no sabemos dónde están las cosas. Y tenemos que buscar ubicaciones del juego original. Para conseguir objetos básicos con los que poder completar la run. O completar el juego. O vaya. Por eso cada partida es diferente. Y eso es lo divertido. Vale. Ya hemos puesto una aquí. La otra. ¿Dónde la iba a poner? Ah. También. Está bien el conocer. Algún que otro truquito. Como por ejemplo este de la ocarina. Que no tenemos ocarina. Hacemos así. Y ya tenemos. Vamos a poner aquí otra semillita. Es que no sé qué habrá ahí arriba. También tenemos la zapatilla de Pikachu importante. La zapatilla voladora. Porque con ellas podríamos hacer parte de este templo. O en su defecto las pruebas Gerudo. Pero es que las pruebas Gerudo sin arco. Me da a mí que no. Ah. Pero podemos comprar al Aladín ese. Cierto. Sí. Vale. Aquí. No vamos a hacer nada más. Así que podemos pegar un reset. Y eso fue como un remaster que hicieron. Ocarina of Time 3D. Vamos que si es el mismo juego. Vaya. Vale. Con Link chiquito. No se me ocurre que más hacer. Alguna Dungeon o algo así. Sí. Podemos intentar hacer. El Dodongo, ¿no? La caverna del Dodongo. Aquí, al no tener la canción de Saria. Ah, bueno. Puedo abrir esto. Eso sí es verdad. Que se me olvida que tenemos cositas. Vale, tenemos palos. Así que podríamos encender esto. A ver si esto ha sido worth it. O ha sido caca. Aquí no hemos entrado. Ah, sí. Sí, hemos entrado. Era un Goron estafador. Vale, a ver si podemos hacer esto con esta bomba. Cosa que no va a ser muy viable. Pero hay que intentarlo. No tenemos bombas. Bueno, yo y la puntería. Vale, lo tiro donde no es. Una de cuatro. En serio. Everything for Rupees. Pues esto es lo más tocho que nos puede soltar, ¿no? Una Rupee arroja. Vaya timo. Vamos a intentar hacer de dongo. No lo sé. Por lo menos a investigar los cofres. Los que se pueda, vaya. Y aquí había otra movida. Oh, mata. Y aquí, ¿esto por qué no ha explotado? Vale, o sea, el resto de cofres. Y así o sí, van a ser algo interesante. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y si. Vale, pensaba que aquí había un comerciante, pero no está. Será más adelante. Oh no, los pinchos Jotos estos. A ver que venga el siguiente. Este escudo ya sé que no es muy bueno, es muy chiquito, pero... ¿A dónde va el mano? ¡Facilísimo! Vale, es aquí. Lo que decía yo. Aquí hay un vendedor que también está randomizado. Nos puede dar algo guay. Que no ha sido el caso. Esto solo para volver al inicio, ¿no? No. 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 Va a explotar antes esto que... Esta puerta... ¡Maldita sea! Bueno, tengo Boomerang. La cara de Link, niña. Chiquilink. A ver si viene para aquí. ¡Oh, la Big Gonon! Y no se romperá. Casi mejor. Madre mía. Esa es. Esa es. Bueno, hemos ganado algo. Algo importante. Aquí creo que con el Boomerang no llego, ¿no? A la escultura. Ahora bien. Si pillo esto. Chiquilink. Chiquitito del alma. A ver. Perdón, punterías. Estaría guapo poder pillar eso. Pero si no se puede tarjetear es porque hay que pillarlo con el gancho. Supongo. Nintendo arregla tu juego. Vale, we can't. Vale, we can't. Sí, de hecho estábamos hablando antes. De si rejugar. El... ¿Este? ¿Cómo se llama? ¿El Xenoblade o no? Mi voto ha sido no porque meten mucho copyright. Si no, ya lo hubiésemos jugado otras veces. Digo yo. Que por cierto, os podéis hacer miembros. Y apoyáis un poquito. Y también tenéis las donaciones abiertas. Una cosa maravillosa. A ver... Un recuperador. Maldito timo. Bueno. Voy a hacer este salto legal. Aunque... De tantas veces que lo he hecho ya deberíais confiar. En que lo sé hacer. No sé si es con Link adulto o no. Con Link adulto no. O sí. Vaya. Ni haciéndolo con trampilla sale. ¿Por qué no se engancha? Se debería enganchar. Es por las texturas. Faleado. Que no me apetece hacerlo legalmente. Que es dar toda la vuelta. Para nada. Vale. Aquí abajo sí que... Voy a echar de menos al tener bombas. Porque hay dos comerciantes aquí abajo que también están random. Y aquí no hay bombas, ¿verdad? No. De hecho no voy a poder ni hacer dodongo. Porque cómo voy a hacer dodongo... Si no tengo bombas. Bueno, las bombas sí las puedo... Porque donde dodongo sí que había de estas, ¿no? De flor bomba. Pero antes de dodongo no. ay dios mío florecita bomba vale bien otra pelea contra estos man ala, corre corre, que te han pegado ala, corre, que te han pegado corre, corre next oh no, ahora hay que dar a dos sitios aquí una bombita para ella estaría bien por fin puedo hablar, quería preguntar para aplicar las texturas solo desde el emulador o al momento de generar la SEA pues es un mod que se mete en la carpeta del emulador Ship of Harkinian y ya te las carga independientemente de si estás jugando randomizer o no y luego ya en las opciones pues le cambias el color del traje lo que quieras vale, esto yo creo que ya no podemos avanzar más aquí no, porque la mayoría de los comentarios que recibo en este tipo de vídeos son de compárteme esto compárteme lo otro de todas formas en el vídeo anterior compartí los enlaces de descarga tanto de este paquete de texturas como de los mods de link chiquito y de link adulto lo que es el emulador el Ship of Harkinian eso ya te tienes que buscar la vida lo buscas por por google y que te enlacen al discord que es la única manera de descargarlo porque si lo comparto yo me echan del discord y ya no me voy a enterar ni de mods ni de nada modloader no no, no, no es un port que han hecho a PC y va con un programa especial exclusivamente para este juego no es que esté usando Project 64 con texturas o algo así no, no, no es un programa especial se llama Ship of Harkinian te lo puedo escribir en el chat a ver y por qué no sabe el chat en YouTube what the hell a ver a ver a ver a ver de nada supongo y con eso pues ya vas buscando mods para ese emulador o programa como lo quieras llamar eso lo para este juego no, este también tiene su propio online pero bueno ¿quién va a querer jugar a la Ocarina of Time online? eso para empezar vale, no ha hecho voy a reiniciar no he hecho lo de la careta esta control R lo dicho si os está molando dejar un like yo siempre me porto bien con ustedes podéis hacer miembro para dejar un poquito de apoyo no, pero he visto gente que juega a esto online el profesional este de Ocarina of Time lo llama ZFG o algo así es un malito está jugando todos los días a Zelda Ocarina of Time o mayoras más el año pasado estuvo haciendo una run diaria vale si salgo por aquí no me dan nada no en serio ¿dónde está Zequiel? se está pasando todo el mundo incluso gente nueva por el canal pero luego los antiguos esos que decían que iban a donar no sé qué ya está activado el modo donaciones ya os podéis hacer miembros y se lo aporta Priscila a ver era aquí ¿no? sí oye y el agujero y Priscila que es una persona que ni comenta ni nada otra rupia de mierda me está trolleando un maldito game maldito game vale pongamos que me hago adulto ¿qué puedo hacer con Link adulto? si no tenemos bombas no tenemos nada y seguro que con Link chiquito me he dejado alguna tontería como por ejemplo ahí bueno con Link adulto tenemos acceso a otras esculturas eso sí es verdad es que con bombas podríamos abrir agujeros agujeros del suelo que son muy básicos con Link adulto podemos pillar un Poe y entregarlo nos falta solo un medallón es que no tenemos ni ocarina loco un cuarto de corazón meh claro en un emulador tú puedes acelerar el juego aquí no aceleramos el juego aceleramos solo a Link para que corra más es que el juego este ya me lo he pasado no sabría decirte un número esta igual es la run número 14 que traemos al canal pues yo creo que la gente ya sabe que el muñeco corriendo para atrás avanza más rápido así que le pongo un botón para que haga ese efecto y ya está vamos a pillar cositas por aquí tenemos magia antes claro no tenemos el arco ni el fuego de Dean así que no podríamos hacer algo aquí pues no sé yo si serán exactas los modelos de Link adulto y niño no se los puse yo aparte oh no hace mucho calor por aquí pero yo diría que sí por lo menos esa es la sensación que tengo vale aquí no tenemos bunches es que no tenemos nada tristemente igual aquí dentro que está abierto también hay un cofre también hay un cofre ojalá poder cambiar el color de escudo pero como va con las texturas estas de Link para la red de ese aquí debemos coger un cofre que será este estoy usando bueno ya lo enseñé en la página de comunidad del canal uso una foto en su día uno que es de Nintendo 64 pero como un reward tribute 64 se llama que parece un mando de Gamecube así chiquitito pero tiene botones pero tiene botones ah bueno pues ves yo no sé el alcance ni como distribuye youtube los vídeos ni los directos ni nada una vara de el mismo que tiene o que se compró para hacer las speedrun de Mario 64 eso lo vi y dije hostias es USB si pues ala me lo quedo y vale unos 16 o 17 euros me gustó y lo compré y estoy muy contento con el mando este de hecho le estamos dando uso ahora mismo para todo lo demás un mando de Xbox que mala pata no tener bueno con la zapatilla de Pikachu podría hacer cosas no lo sé estamos un poquito atascaetes vamos donde las Gerudo a ver donde las Gerudo que podría hacer un poquito de nada no claro no tengo la canción de Saria no puedo ir al primer templo del bosque debería completar el otro templo el de Habu Habu ah no bueno aquí debería haber una cinemática ¿no? claro hace falta bombas iba a pillar un Poe ¿no? y ya dejamos el tema del Poe de hecho pero es que no tengo Epona podría intentar liberar a Epona ah con Link niño he excavado con Dampe no lo sé claro con Link adulto ya ha hecho casi todo ah bueno excepto mirar las esculturas tenemos 31 y una vaya un timador ah ajaja la montaña de la muerte no hemos ido a explorarla todavía en tres horas esa escultura me gustaría pillarla pero al no tener bombas no se puede au no jodas no voy a poder por el tema de las piedras estas oh my god calla Navi que no tenemos nada estamos stuck lo entiendes los glitches están bien si yo los apruebo a ver hemos dicho que esta túnica ya la he llevado suficiente voy a poner esta no me disgusta el color fuck a ver debería ponerme aquí la zapatilla de pikachu serenata del agua bueno ni tan mal si pudiera entrar a donde las hadas pues podríamos hacer algo a ver allí arriba aquí hay una rupia de mierda y aquí otra rupia de mierda voy a tener que ir donde los kokiri bunchus eh tengo bunchus pues si tengo bunchus yo lo siento mucho pero cuenta como bombas me voy a matar pues casi oye esto me da la vida un cuarto de corazón y me sobra esto en teoría me tiene que curar bueno hablando de glitches aquí tienes un glitch canción de bonah madre mía empezamos la carreleada a ver este tío me da algo no porque no tengo la cosa vale pero aquí empezamos a abrir agujeros tipo este de aquí más bunchus nos dan nos dan la vida los bunchus lo que frena esto era con el fuck vale con esto podríamos parar al corón grande con link chiquito si no gastamos todos podemos ir por aquí aquí no chiquito dises está este pesado. ¿Cómo se hacía el mido skip? Es que no me acuerdo. Lo hicimos una vez. Pinche mido. Lo intenté una vez y me salió la primera. Pero no va a ser el día. I listen. Aquí hacemos poca cosa, la verdad. Aquí al no ser de noche, pues poco vamos a hacer. Vamos a esperar que se haga de noche. Ostras, rojo. Y me flipa. ¿Cómo gastar magia, lo tonto? ¡Todo, todo, 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 todo! ¡He, listen! Ok, let's just hit so. Y esto de los corazones y las reacciones En el chat de De YouTube Es como las reacciones de TikTok Que cuanto más haces tap tap en la pantalla Claro, dijeron que YouTube iba a competir con TikTok Supongo que eso es para dar visibilidad al directo Cuanto más le veis ahí, más gente entra ¿Cómo va? Pero no, Rick Bueno, que se haga de noche, ¿no? Pinche link Fijaros en este man Que habilidoso, ¿no? Este tío Venga ya, se lo está haciendo de noche Ah, podemos abrir agujeros en el suelo Importante Vale, ya está Vamos para adentro Y a buscar tulas El maldito Mipdo no nos va a dejar Pero hay que intentarlo Con link adulto había una aquí Rupia Y la otra bandera Igual no había otra Vale, vamos a empezar a hacer lo de los agujeros A ver si encontramos la bolsa de rupias Y luego de eso vamos a hacer lo del Del fantasma grande Pero para eso necesitamos el arco Y no tenemos un arco Oh my god Nos están trolleando lo más grande No No Es que con este escudo no repele No repele las nueces Deco Por algún motivo Vale, ¿qué más? Las pruebas Gerudo Me sirve de algo tener Bunchus No Me sirve de algo tener a Epona Pero El tiro con arco Con link adulto lo hice En Kakariko Diría que no O sí Bueno, vamos a seguir abriendo agujeros Eso está clarinet Vamos a estar aquí A ver qué hay Necesito el arco Y yo creo que el arco me lo va a dar el Jabu Jabu O algo de eso No me suena a haber escarbado con Dampe Aquí había otro agujero A ver, la Big Goron la pintarían Ostras Ostras ¿Por qué nadie me ha dicho que la Big Goron era la Great Fire? Puro fanservicio Fanservicio nivel Soul Calibur En serio Podemos ir también Al Templo del Espíritu Abrir el arco de allí También Abrir el arco de allí Aquí hay un agujero. Y ahora es como se me escapan los bichos. Ya verás. Lo que glitche a este man. Otra tula. Deberíamos esperar que se haga de noche. Y pilla ya las dos cosas. La tula esta de aquí. La de aquí. Y la de acá. Aquí hay otra. Era una rupia. ¿En serio? No me lo puedo creer. No, ya es una rupia creo. Pues nada, nos esperamos aquí. La Great Fire Swore. La usaba mucho en el Soul Calibur. Es que el Soul Calibur 2 era God. Vale, ojo que se ve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Raúl, el sabio. Te da su poder. Vale, next. No estaba la otra aquí. Pero haciendo la canción. No hace falta. Pues esta skin de Link es de Soul Calibur 2. Juego al cual me creía yo buenísimo en su día. Hasta que un amigo tuvo que venir a mi casa y a explicármelo. Vale, era aquí. Ah, bueno, pero ya lo ha pillado. Ay, Dios mío. Soy ciego. Ahí no sé si son 20 rupias. O qué leches. No sé lo que es. Creo que son rupias. Son rupias. Ah, también otra cosa que iba a hacer. Era desde el lado de la Geruida. Ir a ver a qué nos vende el tío este de... Ah, pero claro, no tenemos rupias. Esto es una trolleada. Sí, es una trolleada. Hay que hacerlo por el otro lado, entonces. Hacemos así. Y reset. Reset. Aquí no me dan algo guay. No parece. No debería estar Seik. Que esto ya lo tenemos todo. Aquí debería estar... Ah, claro, igual no hemos hecho templos y el juego quiere que hagamos templos. ¿Qué canción me han dado? Ah, la de Pona, ¿no? Vale. Es que no hemos conseguido ni la... Ni la esta grande ni nada. A ver, vamos a pillar a Epona. Eso para empezar. También esto fuera... Traguito. Ah, bueno. Se ve que flipas, ¿eh? El maldito juego. No, es que es un juego del 98. Sí, pero... Ahora es otro nivel. Ahí está, Pepona. No, las llaves de los templos, o sea, de los bosses... Las llevo yo encima. Como puedes apreciar. Yo siempre me pongo más o menos las mismas normas. Los randomizer. Ah, no tengo... Ah... Fuck. No tengo... No tengo arco. Maldita sea. Me pongo más o menos las mismas normas, porque... Primero que sí, sería un dolor de cabeza, pero como no suele pasar a nadie por los directos... Pues no voy a estar 10 horas buscando llaves por todo el mapa. Por ejemplo. Voy a hacer el tiro con arco. No teniendo arco. Puede ser. Pero sí, se pueden randomizar por todo el mapa. Llaves de los templos. Llave de los bosses. Y eso se llama no lógica. O sin lógica. Que te sepan los glitches. Y si no puedes avanzar, pues... Con tu habilidad... Te las apañas para... Proseguir. Que no puedes atravesar una puerta. Pues te haces un glitch. Y la atravesas. Pero eso ya es para malitos de la cabeza. Lo que no sé es... ¿Por qué voy a ir? ¿Dónde quiero ir? Si no tengo... No tengo fuego. No tengo arco. No tengo el fuego de Dean. No tengo cosas. Mierda. No hay malitos que se lo pasan. Pero son malitos que juegan profesionalmente a Zelda. Y se saben todos los glitches. Y hacen Spirrun. Esos son los malitos que viven de Zelda. ¿Qué ha dicho? Un peligroso objeto que corre. ¿Qué puede ser? Terrorífico. No tengo suficiente dinero para comprarlo. Un objeto que corre. no sé qué puede ser entonces no me interesa aquí solo puedo activar esta escultura vaya mierda macho, es que ni el arco, ni la ocarina no me dan nada ya, es que puede ser necesitamos cositas es que aquí no tenemos ni el arco, ni tenemos nada ¿ahora dónde he dejado yo el caballo? ¿caballo? ya, bueno, es lo que hay tampoco me acuerdo de todas las ubicaciones que he mirado y las que no que muy seguramente sea en Habu Habu en el templo del fuego aquí hemos mirado pero como no tengo flechas o sea, arco ni nada de nada bueno, podría solucionar una una sala pero I don't know, Rick vale, esta tía nos va a mandar a tomar por saco de hecho ni está en plan a mí y dejarme en paz aquí se puede hacer de noche porque sé que hay una escultura por aquí pero en la noche de hecho voy a cambiar la noche aposta solo para eso sí piribiri 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 hemos conseguido la bigoron antes que, qué sé yo el arco o las bombas es que yo creo que es la peor run el no tener bombas sí eso porque he randomizado las esculturas si no serían simplemente esculturas madre mía esta espada es fan servicio para mí y este modelo es fan servicio también me gustaría poder desvincular las texturas de este escudo porque en vanilla o sea en el porta pc se puede cambiar el color del escudo estuve dando un montón de por saco al discord para que lo implementase qué sé yo cambiarlo por rojo y lo del centro de colorines y ahora con las texturas estas por lo que sea no se puede cambiar bueno igual que el modelo del inca en el original ya se podía cambiar el color de las botas de las mallas del pelo pero con este modelo solo el traje que tampoco me disgusta no me voy a quejar si por lo contrario se ve así aquí podría intentar entrar pero haría falta el truco bueno el truco el botón de super velocidad y ya sería hacer trampilla nada a ver con super slide se podría entrar pero es que no no le sea ostras aquí había una canción ¿verdad? me acuerdo que se lo vi al juja se lo archivaron aquí había un agujero si hacías así efectivamente me acabo de acordar ¿en serio? timadores corruptos políticos mercenarios bueno ya de noche y todo esto solo para pillar una escultura ¿qué es esta de aquí? ¿y mi escultura? es en el otro lado hello there la rata calva oye en serio ¿dónde está la escultura? debería estar aquí ¿qué pasa? que no es de noche todavía si ahí está el sol yo creo que nos hemos quedado entre la noche y el día tiene que sonar el lobito ahí está la luna ahora sí ¿no? no ha escuchado el lobo pero hay luna así que lo que corre este link ahora sí ¿no? vale podemos ir al templo del bosque no porque no tengo Sariah's Song I don't know intentamos venir aquí a ver si puedo hacer algo calla aquí no tengo ni llaves todavía esto lo abrimos llegó el fanservicio madre mía lo que pega si ya han hecho la fumada esa de randomizar el ocarina y este juntos o sea el ocarina hay almayoras una llave y yo pues no voy a hacer eso o sea si tuviese 5000 viewers o 6000 de media pues igual hasta me lo planteo ¿sabes? pero para estar aquí de chilo unos poquitos que bueno poquitos esta vez hoy somos unos cuantos o sea ha pasado bastante gente lo cual es rarete pero bueno se me entiende ¿no? por lo general somos poquitos oye basta madre mía bueno cabe si hay cien esculturas pero no vamos a pillar la acción hay una opción que puede randomizar la última escultura también la recompensa de la acción pero no estamos tan más jaras ¿no? y empiezo a no tener voz eso es una locura randomizar la última escultura hay un pago que le tocó la flecha de luz ¿eh? guau guau flecha de hielo imagínate tener un arco sea una maravilla así como concepto arco flechas pum a ver aquí no vamos a encontrar más nada ¿cómo que no? ¿qué dijimos de la canción de las tormentas? madre mía como que sean los agujeros de locos lástima que este agujero sea una maldita bullshit vale hadas donde no he pillado detrás de jabu jabu por ejemplo el agujero del río azura por ejemplo esto es con martillo también íbamos a ir donde los kokiri ah bueno ya ha pillado la escultura entonces ¿qué procede? con link adulto la carrera de Pona voy a intentar pillar un Pou como sea me da igual aunque sea hackeando yendo así corriendo por aquí tiene que haber un fantasma y está ya no corras perro nada esto va a ser trollear ¿y por qué no desaparece? nada no haya visto raretter aquí debería aparecer otro que no tener el arco a estas alturas es un poquito una jodienda ni arco ni ocarina y este man esto ha sido esquipeado también sí a ver a ver pues nada la caverna el hielo yo que sé mismamente aquí para ahorrar tiempo voy a entrar por una esquinita nada la esquinita me ha mandado a tomar por el cul voy a tener que tocar la canción nadie usa porque es jodida de conseguir de hecho la espada de del granada es de mis favoritas de hecho en el subcaliber podías elegir varias espadas de link una de ellas era un cazamariposas y yo siempre cogía la del granada ah bueno yo recuerdo de pequeño en el mayor costarme un cristo encontrar esta espada porque era con con las hadas extraviadas esa de mierda let it go que ni el martillo ni el arco ni bombas ni ocarina estamos aquí soplando un bicho en un bote encima de eso no hemos conseguido ni miembros vale aquí ya entré y no había una mierda podemos descongelar a este tío aquí había una tula pero tiene que ser de noche es de noche no verdad pues ya está hay un mod que para ocarina of time para este concretamente este link chiquito de mayor asmas con la rafer y en vez del escudo de q sea el escudo del héroe en del mayor está bastante fresco ya la versión esta de pc bueno el man que preguntó por el por el sifo harkinian este y demás ya se ha pirado no se ha suscrito los 5 minutos para sacarme el nombre del emulador y hasta luego lucas no por eso me da tanta rabia que la gente pregunte en vez de disfrutar de tremenda serie si se puede meter se puede meter el link en de breath of the wild vale tenemos esto tremendo martillo con el martillo podemos abrir más agujeros incluso pero imagino que ahora lo que prima es hacer esta dungeon porque ya que estamos aquí habrá que hacerla no joven venga hombre súbete sube sube este muchacho no quiere subir ya está de aquí la tos oh bueno ya empiezan estos men aquí bueno por lo menos esta vez tenemos el gancho y bunchus no malos era en esta sala donde había un una escultura no verdad era en esta tú 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 estoy reventando sí no 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 y bueno oh no, están soplando vale, esto puede venir vale, esto me lo voy a tener que quitar y otro más de hecho ay dios mío los malditos batman estos el mapa hay un poquito de clickbait, ¿no? celda ocarina of tenro anonizado en la nueva casa del chocas sí, eso lo hace el sasel ese, sí no sé qué y yo, Juan no sé qué, Ibai no sé qué es en plan, ¿pero a ti qué coño te importa esa gente? pedazo de calvo 3 denuncias feliz año nuevo jaja eso está un poco feo ¿sí? 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 Oh wow ¿Dónde? 37 Creo que ya las recompensas serán mierda Por las esculturas Voy a pillar otro No vaya a ser Habrá que descongelar también al Kingdom Zora Lo que corre A ver ¿Por dónde sería la movida? Por aquí Así es Muera ese perro Y aquí que sacamos en positivo Te daban una canción Y no sé qué más No No, perro Vale, guay Esta la pillamos fácil Así Pero como un maldito pro Y ahora esto lo descartamos ¡Oh, guau! Esto fuera Y ahora vuelta a empezar Y ahora vuelta a empezar Cuatro horitas Bueno, un rato más Qué leches Oye Oh, no Vale, aquí tengo que gastar un fuego Sí o sí Y el otro Y el otro ya se lo gasto en el Señor zorra Dame algo guay Por Dios En serio En serio me va a dar nueces Chazje Chazje Un poco absurdo Un poco absurdo El hacer stream Ah, bueno Si no quiero entrar Quiero salir Estaría guapo ver Lo que hay ahí abajo A ver señor Mire lo que tengo Tengo un poco de fuego Un poquito de fuego Vaya truña Necesito que se haga de noche Y entrar aquí para la escultura Es verdad que te puede caer un shadow ban Ya, pero Twitch es un personaje del LOL También Ya de noche For real Calla nadie Vale, voy a tener que tocar la canción Yo creo Pero no tengo bichos No jorobes Maldita sea No voy a poder Entrar otra vez A por la escultura Ya Donde tienen los ojos puestos Los de Youtube Pero yo que soy un random Con tres viewers Quiero bichos Quiero bichos Tengo que parar Al man ese Al golon gigante Ya que tenemos Punchus No, no creo A Twitch le vale verga De hecho quieren quitar Los tweets Para ir allí Porque según parece No son rentables No gana pasta La plataforma Con ello Por eso digo A la larga Se irá todo el mundo A Youtube O eso O que paguen La suscripción Con dinero Ay, Dios mío Oye En serio Bueno Ya se ha hecho De día O sea que Hemos perdido Aquí Todo el tiempo El mundo Y todo por una escultura Pero es que Ya estamos En ese punto En el que Hay que pillar Todo Si Pero son Tulas Cool Son Tulas Emo Tulas Rockeras Pues nada Ahora que se haga De noche Es la que hay Si Lo que he preguntado Al man ese Antes Que Que expectativas Tengo yo De una película De celda Y es en plan Pues depende De que celda Si es uno Friendly Como el Brezo de Wine Pues si es El Majora's Mask Donde se trata La muerte Como si nada Porque Suena muy bien Muy divertido Pero La temática De El Majora's Mask Es que La gente Que va muriendo La vas metiendo En una careta Y luego Tu te transformas Como concepto Es un poco creepy O no Pues es lo que pienso yo Que igual hacen una peli De Link's Awakening Y luego dicen Todo era un sueño De este man Tienes este man Segunda parte A ver Chequeate Este tremendo Truco Ya empiezo A filear Voy a perder Los bichos Voy a perder Los bichos Es que si no Como lo hago Aquí Maldita sea Y Let it go Cuantos viewers pone que tengo Es que no No estoy mirando O no O no Debería ponerlo A ver Vamos a mirar 6 Pues hola A los 6 Oh wow 10 Se nota que es viernes A ver Por favor Jesucristo Ayúdame Bueno Y la Tula ¿Dónde está? Ahí Esto es un robo Y aquí tirando De memoria Digo Aquí hay una Tula Nos va a solucionar El game Ya verás Es que podría ir A Borganondorf Pero Pequeño inconveniente De que no tenemos Un pinche arco Ah Con link adulto Había esculturas Por aquí No Si Si Había otra Por aquí Aquí arriba Calla Hola Aquí games ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una rupia verde No fastidies Vaya Maldita Mialda Vale Pues con esto Vamos a ir Donde las Gerudo A ver si podemos Hacer algo Es que no tenemos Ni canciones Serenata del agua Ah bueno Podría ir por la noche Y allí hay Una escultura Pero el agujero De aquí Lo he pillado Si Seguramente Me den el arco Con lo de Quita Y chao Con lo de Los Pogers Aquí debería Spawnear Un Pog De esos Gigantes Aquí al no Tener fuego Le puse Texturas De Nintendo 3DS Le puse Texturas Al link Adulto De Super Smash Bros Y al link Chiquito De Smash Bros Melee Y ese es el combo Con esto Puedo ir Donde los Goron También Escultura De hecho Vamos a ir Donde los Goron A pillar Los tres Cofres Clásicos Aquí es un buen combo De mods Vale Ahora como voy A la montaña De la muerte Es verdad Que me dejé Un cofre Y una escultura Aquí que había Caca Un poquito De caca Tu vaca Con link Chiquito Tenemos la opción De ir al hada Del castillo De celda Estaría guapo Oír Eso te iba a decir Que igual Te has equivocado Era Minero Dime que es algo bueno Oh La lente La verdad Not bad Pero es que Un saquito De bombas Una ocarina O un arco Estaría Bastante Fresh La verdad Vale Aquí dijimos Que era una rupia No interesaba A ver Aquí A que venía yo Yo iba A la montaña De la muerte O incluso Al templo De tal Esto ya lo he pillado Con el glitch Sí Porque está traducido Como el culo He visto Más romhack De De celda Y me parecen Todos Vamos Horripilantes Más cutres Que el cagar Lo que corre Este link Pues eso Con link chiquito Podríamos Ir a ciertas hadas Que nos faltan Ahora con el martillo Podemos acceder A esta de aquí Y allí Que había Rupias No Ah bueno Que bien La única pega Que le pongo Es que si No fueran Exactamente igual Las piedras Estas Sabríamos Cuáles son De martillo Y cuáles no Que yo ya me las sé De memoria Pero La gente no Llegamos Toda la partida Con Los pichos Para que luego No digáis Que no glitcheamos Aquí el game Espejito Espejito Verdadero Oh wow Si no Si Encima de eso Con copyright Misterious item Oh El fuego De Dean Por fin Algo útil Bueno Podría haber salido Peor Con el fuego De Dean Podemos hacer cositas En el castillo De Ganon Que en teoría Es el camino Del héroe O eso decía Podemos mirar Aquí un poquito Tímidamente Aquí hay un poquito De nada Podríamos avanzar Incluso un poquito Más en las pruebas Cerudo Pero Siempre va a estar El pero No tenemos El arco Falta un pollo Por aquí Por aquí Por aquí Oye con la cabecita tenemos 41 con la tontería pero lo que pega bueno podemos saber la vida que tiene a los dark souls por cierto habrá que pasarse del den ring otra vez os molaría en directo le he quitado media vida no me lo creo más que un prepug parecía un espantapájaros pero bueno vaya mierda vale tengo una llave pero es que no me apetece ponerme un templo entero vamos a intentar hacer caso a lo que nos decían las piedras cotilla y vamos a ir al al templo de kenndorfo que decía que es la way of the hero pero si no pues ya volveremos no pasa nada aquí no me van a dar nada no por cruzar que luego las mayoras son gigantes No sé, como ya no me acuerdo de nada del Elden Ring, pues estaría gracioso verme morir como Krillin, supongo. Ah, claro, aquí estaría guapo tener un arco, porque esto no se va a abrir, y aquí no hay un arco para disparar, así que salga. Aquí no veje nada, ¿no? Puff. Vale, esto lo voy a hacer un poco a lo bruto. The way of the hero, dijo la piedra seica. Eso significa que aquí hay algo guapo. The way of the hero, me cago en toda... Su fruta madre. Debería volver al pozo con el Elden Ring chiquito. Aquí no hacemos más nada. Aquí tampoco. Aquí abajo podríamos incluso hacer... Pero es que me faltan los guantes de fuerza. Y aquí no sé cómo se hace el Blitz. Lo que sí se puede hacer aquí... Aunque no sé para qué. ¿Qué es esto de aquí? Aquí usaríamos el fuego este. Pero creo que no va a servir. No sirve. Entonces, ¿por qué me dice que la vía del héroe es aquí? Sí, aquí no hay nada. Claro, será esta sala. Habrá que conseguir los guantes de fuerza. Pues nada, yo creo que va a haber que hacer templos. A ver, ¿dónde las Gerudo? No creo que haga falta ir. Vamos a ir con Lin chiquito aquí a... Al Hada. Es que tengo ya casi todo, no mames. No. Y ya está que hice. Y ya está. Vaya timo. ¿De aquí qué faltaría? Intentar pillar cierta escultura. Sí, vamos haciendo toda la rant porque no tenemos ocarina, no tenemos arco, no tenemos bombas. Estamos teniendo demasiada mala suerte. ¿Ves? Las pruebas Gerudo te dan unos guantes o fuerza. Lo que no sé es dónde he conseguido yo el brazalete. Vimos uno en una tienda pero no tenemos suficiente dinero. Y el otro no sé si lo he conseguido en las pruebas Gerudo. Si no es así, alguien puede echar para atrás el directo y decírmelo. ¿Dónde hemos conseguido fuerza? Por suerte en YouTube se puede. Ostras, ¿qué hago? Soy Gil. A ver. ¿Qué he hecho? Ostras. Que nos han dado gunchos. Eso ya está puesto porque está escapeado. No hace falta ya. Vale, ahora hay que hacerlo así. Esa aquí. ay Dios mío Jesucristo gracias Dios solo nos hace falta un arquito ya la ocarina gané por culo por fin bomba chaval pero claro bombas para qué en verdad para bongo bongo por ejemplo o sea bongo bongo dodongo aquí venían cosas ¿no? ¿veis aquí? 130 rupias la bolsa de adultos supongo y aquí caca es que también necesitamos para los guantes la bolsa grande así que vale aquí ya puedo quemar cosas así que me interesa este agujero y podría volver al pozo incluso con la lente la verdad no haces oye basta yo creo que el arco me lo van a dar al entregar los poe creo vamos a terminar el dodongo yo que sé si no si la gente se los implementa los templos en las runs a mi no me gusta porque no porque no me guste el juego en sí sino porque no suele haber apoyo en las series como tal entonces si no hay apoyo pues no me voy a estar ahí comiendo los templos y es comprensible si los puedo evitar los evito esto esto lo hemos dejado a media porque no teníamos bombas lo hemos dejado pero bueno a ver y esto no es dodongo ahora falta otro gacho ay dios mío jesús cristo ahora te pira vale yo he entrado por aquí está claro que no me voy a sacar la nojita debería haber entregado las las 40 tulas como se dan la vuelta van por la espalda a los cabrones y y y y y y y y y reviento no bajéis efectivamente tiene que bajar i troleadilla me acuerdo que con armas infinitas y cosas en su vida hice un buen tiempo en el refe nv4 pero claro iba con la con el arma ese de láser cosa que no está en el remake y debería estarlo igual que lo del separate ways debería estar en el juego original en el remate y no vender toda la parte esto es pura tacañería es secure por no gastar bombas de las mías debería haber hecho hubo hubo si otro remake fue un poco se nota que lo hizo otro equipo vaya chasco me han dado un poquito me han dado un poquito de caca lo que no sé si con el chiquito hice que dan pescar ropa de hecho vamos a esperar a la noche si si de hecho es lo que cuesta actualmente lo bajaron pero rapidito a los dos o tres meses ya estaba en 40 dólares o 45 se dieron cuenta de que es un poco le cayó toda la crítica pero que me lo pasaría otra vez si y randomizer creo que hay mod para el 3 no lo sé pero para el 2 remake si y de hecho lo jugaremos algún día randomizer y con mods de estéticos no tenemos la canción del sol no tenemos nada fuerza creo que nos la vendían en cacarico los guantes pero con el inca adulto nos falta otra se me acaban las ideas ya pues vamos a intentarlo y tampoco hemos terminado el templo del pozo ves ahí también hay una escultura que debería pillar pero aunque me saque el monedero sería guardito vaya caca 11 corazones una rupia aquí dejamos esto sin cofre porque no teníamos el fuego de tin jajajajajajajajajaja es que son las 4 de la mañana no puedo gritar pero por fin maldita sea el maldito arco de los cuyons ya podemos ir a por ganón de hecho es lo que vamos a hacer a no ser que me haya dejado algo también por aquí hacemos un poquito más del pozo por lo menos mirar es que hay un montón de cofres y en el pozo siempre suele haber cosas hacemos un poquito de pozo ahora que tenemos bombas de chilling pinche bicho y ahora vamos a por ganondorf debería comprar alguna poción verde una llave me gusta me voy a poner esto que me interesa otra llave y esto solo por una tula no me lo creo que me apuesta que gano se va a buguear el audio como siempre sí porque es la misma versión ostras aquí pille si, si pille la vaina pues si, no ha salido actualización entre la última run y esta ¿cuántos viewers somos? chivármelo, chivármelo vale, podemos entrar ahí tranquilamente 5 pues por el culo te la encogí me he quedado con las ganas de de comprar lo que falta pero es que no tenemos la bolsa de ropia grande no tenemos nada no tenemos nada vale, si antes lo digo antes me lo dan oye, basta es un niño pequeño no me suques, hombre no me suques tu escudo ya no está oye, basta escudo hylian vale ahora estamos consiguiendo pues obviamente todo lo que falta estaba el arco aquí todo el rato vale faltan cositas por pillar es que esta dungeon siempre da cosas guapas o eso es lo que quiero pensar al igual que he pensado lo mismo del templo del espíritu son como dungeons con más posibilidades de conseguir cosas me cago en todo igual es porque tienen muchos cofres sin más a ver un segundo casi el prince of persia lo he visto pero no sé han humillado tanto prince of persia con el intento de remake de localina con los gráficos que parece el fornite que yo ya he perdido la fe en esa compañía vale hay que llegar allí como se llega allí igual ya ni me interesa ir ahí que esa es otra y ahora el link no habla no hay sorria chache chacha si está muteado link tú crees que el prince of persia es en 2d que es un metroidvania debería costar lo que cuesta que ya he visto el precio y son 60 pavos 60 manchacantes euros porque el link no habla no le falta voz aquí no le falta voz aquí chacha chacha ahora sí busco los cofres que me faltan pues que sepas que cuesta 60 ya lo he visto yo en la ubisoft store 60 chapulines esto se iba por aquí debajo unos bunches estaría guapo un poquito de double magic a ver no hagas publicidad de los amigos la versión de los amigos ya sabemos todos que es la mejor te trae todos los DLCs te trae de todo un pack increíble un precio indiscutible queréis que juguemos a algo de la versión de los amigos que maldita sea es hablar de los amigos y se me va el palo aquí que hay otra escultura ¿verdad? ¿verdad? tú la dorada bueno bueno ¿y qué opináis que haya reutilizado la miniatura del directo anterior para este? ¿os genera desconfianza? ¿estado en una sala donde hay un cofre? bueno no da igual yo creo que nos vamos a operar ya ya hemos cumplido vamos a ir a Ganondorf ¿cuál rune? ¡ay, Dios mío! estamos hablando de la miniatura que vais con un poco de lag sí, sí, sí ya caigo ya caigo la otra si ha sido perspicaz le he cambiado el color del traje a la miniatura acorde con la run vale aquí ya hemos pillado todo sí de hecho hubo un man antes que decía que le pusiésemos al incaaducto el color en morado digo sin morado se lo hemos puesto ya 80 veces ya basta vale yo creo que vamos a comprar fuerza o algo antes de ir a Ganondorf comprar fuerza si nos venden claro es que había cosas que nos vendían por ciento y pico lo que no recuerdo es dónde no tenemos ocarina fuerza era en cacarico ¿no? y la tienda del calvo el de los munchus ese que nos venden a ver al final lo instalaste en la Wii U de todas formas esto se puede instalar en cualquier PC diría yo basta 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 y aquí había una escultura todo el rato ¿a que sí? y siempre me olvido de ella esto se hacía así te ponías aquí no mames wey no pinches joto mames ahora está ahora está saliendo todo lo que nos faltaba por la cara a ver este man vendía algo seguro pues no es que este man me recuerda muchísimo al Juha o sea tiene la cara del Juha o sea fíjate ¿eh o no es? vale ahora le puedo comprar esto y ya tengo 500 rupias ah que va con hack obviamente ¿no? pero tú le hiciste lo de taparle los DNS o como se llame vale ahora con link adulto a revisar las tiendas de cagarico y no solo eso sino las pruebas hacemos las pruebas Gerudo ya es tontería es que ¿qué nos van a dar allí que no tengamos ya la ocarina? la ocarina botes las bombas pues eso por lo visto caducó o los cambiaron o hicieron no sé qué y dejaron de valer ¿qué pasó? que todas las consolas se actualizaron y eso fue un putadón que flipas vale vamos a intentar comprar fuerza que era aquí bueno igual en esta tienda no era por lo menos vemos el color de los guantes yo que sé vale es azul y estos son los plateados me gustaría tenerlos de oro porque hay una sala en el castillo de Ganondorf que se usan los guantes de oro y al usarlo tenemos acceso a siete cofres hacemos lo que hicimos la otra vez que es sacarlos con el safe editor pero no no ha reunido el hack ni nada esa actualización a ver que cambio hombre ya actualizarla Wii U sin sacar juegos es simplemente para tocar las pelotas con el tema de los hacks vale pues no sé dónde podríamos vamos a las pruebas Gerudo que ahí seguro que está esto ya es alargar un poquito la run pero luego esto alguien lo hubiera subido y se fuma a las cinco horas que dure o eso no va a pasar porque yo estoy grabando esto que lo sepáis o luego resumirlo primero que nada y ahora llego un salto pues no he cagado que flipas otra vez a pata para allá no tengo ni mi puesto largo está aquí eso está bien lo que pasa es que últimamente no sé si te acordarás del directo que hicimos de de Toy Story 2 eso sigue pillando visitas pero no pilla comentarios no pilla likes no sé es rarete y los vídeos del Tekken también están pillando un montón de visualizaciones eso sí un montón de dislikes porque no sé será que la gente le gusta pagar por DLCs y por dar mi opinión de que nos vendan los personajes a 5 euritos cada uno se sientan ofendidos a esto es levantarlo así y aquí que se supone que hay lo que me acuerdo ahora mismo es otro agujero que no he abierto ostras y aquí no puse semilla pero bueno ya da igual no sé si irá las pruebas Gerudo o sudar debería de sudar fan servicio con esta espada que me acabo de acordar que hay un agujero más o menos por aquí que no he abierto lo malo que ese agujero necesitan las escamas doradas esas porque hay un objeto en el agua y en este caso es bombas no ya ya hay veces que me pongo vídeos largos pero con toda la intención de mimir y a lo mejor estoy apoyando un canal viendo un vídeo de 5 horas saltando anuncios y demás que no estoy ni viendo y lo que me despiertan son los anuncios vamos a ver que vende el man este que me quedé con la intriga y ahora volvemos era por aquí por aquí vale un timo que vamos a volver a ser timados por supuesto y 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 Tremendo premio, ¿no, este? No, quería nada. Vale, un poquito de prueba, Gerudo. Es que ya tenemos el arco. Se dice pronto, ¿eh, el maldito arco? Como no me den fuerza aquí, la saco, vamos, con el sifedito, si hace falta. Aquí son dos cofres. Es que no voy a encontrar fuerza. Ya te lo digo yo. Y si la sacamos con el sifedito y ya está, yo creo que no pasa nada. Si es solo para esa piedra, os imagináis en vuestra mente que he hecho ahí un glitch super fino. Y ya está. De hecho, en esta sala pensaba que había que darle con el martillo y no. Aquí va a haber otra llave. ¡Holy moly! Hostia, son dorados, no son amarillos, no son dorados. Vale, ya estamos en modo Goku, así que es suficiente. Nos piramos de aquí. ¡Qué potra, chaval! Ahora sí, nos piramos. Voy a hacer un reset a la antigua. Con A. Voy a acabar la RAM feliz. Vamos al tenis. Me gustaría tener más magia, pero bueno, eso ya son minucias, ¿no? Tenemos 50 gunchus. Sí, se puede randomizar, bueno, cambiar el color de la luna. Y esto, el combo del fashion es así. Pero es que la rana anterior ya íbamos así. No sé por qué hago caso a ese tío en cuanto al color de la túnica. Si ni siquiera es miembro, ni es nada. Pero esta me gusta más. Parece el color del pijama de tu abuelo. Es que esta piedra es suculenta porque aquí hay seis cofres o siete. Bueno, la cinemática se la pasan por las narices. Pues igual, es que es como en Twitch. En Twitch puedes regalar suscripciones. Pues igual estarías en un directo. Y alguien regalaría miembresías. Oye, está tocando mierda, ¿no? Ostras, la escama dorada. Venga, un cofre más, por Dios. Último cofre. Bombitas. Por eso lo dije en Navidad. Digo, si alguien quiere regalar miembresías, que las regale. Si a alguien le cae, a alguien que encima es frecuente en el canal, pues mira. Mejor que mejor. Cofeguesito. Rupia enorme. Vale, voy a intentar pillar algún... Algún hada de estos de por aquí. ¿Dónde estaban? Aquí. Vale, que más cositas. El bicho podría prescindir de él. Aquí tal, aquí tal. Aquí no había cobre, no había nada. Aquí sí. No, ya lo pillé, ¿no? Pues venga, para adentro. Ahí que me comen. Debería guardar y tal, ¿no? No tenemos ocarina. Primero arranque, vamos a acabar sin ocarina. Eso sí, con los guantes de Super Saiyan. Bueno, se viene. Te pones en su pierna izquierda, así. Y le empiezas a... Bueno, esa es la teoría. Sí, es la teoría. Casi no me mata, ¿no? No, me ha reventado. Me va a reventar. Por suerte, la Big Goron. Pero vamos, que debería recular a curarme. Cierto es. Sí, sí, sí sirve. Lo que pasa es que estaba mal posicionado. Me las quiero dar de listo. De pro y me como un garrón. Son lo típico, que fuera de cámara te sale a la primera siempre. Pero nadie mira. Y cuando te miran, sale mal. A ver. Esto ya podemos prescindir de nuestra ocarina. Adiós, ocarina. Ha sido muy útil en esta run. Sí, 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 claro. La duda ofende. Vamos, yo la God Run, esa que se ha hecho el Happy Hop. Todas las mañanas. Me levanto, digo café. Nah, café no. Una nojita. Y luego después de comer, otra nojita. Demasiadas escaleras. Voy a armar hasta los dientes. Así es. ¿Y esto? Nunca rebotarás mis rayos de energía con tu espada. Te está diciendo el cómo derrotarla, ¿no? Con las flechas. Bueno, también yo traduciendo soy genial. Bueno, empezamos bien. Yo y la puntería. Así es como se juega, ¿no? Este juego. Creo que ya lo tengo dominado. Me está dando una paliza, puede ser. Vamos 2-0 en este partido de tenis. Sí, está como yo, después de 5 horas de directo. Me faltan más pistas de audio. De hecho, debería bajar a por magia. Bueno. Bueno, cagué. Y como cagué. Ya está rompiendo tablas y cosas. no hay magia estoy mankeando que flipas la gente, este vos se lo cargan 30 segundos y luego estoy yo y me toca bajar a por magia toma perro ni yo obviamente ahora tocaría la parte de celda y de escapar del castillo pero todo eso es quipeado nada, no queremos nada a eso no, lo he cambiado ya, apuesta así es como me salen en mi juego de la 64 yo tengo la versión 1 la del escudo con la luna y eso no este símbolo gerudo luego sacaron una versión 1.2 censurando cosas oh no, es ganon gente, ayudadme ayudadme contra ganon, por favor es malo, malísimo oh no, me ha quitado la master's world literalmente la que menos daño hace si, mira como mueve la mandíbula es una amareldita maravilla esto no me acuerdo como lo hice la otra vez pero lo vamos a practicar así ah, y encima tiene el destello rosa una locura una maravilla lo que pega está bien eh, bunchus no seré yo jesus cristo ya voy oh wow a ver si soy capaz así es pues ya lo tenemos lo que pasa es que no es la misma altura el espada infinita ya sea con un con la biggoron o con o con un palo beku esta la tiene en la mano y tiene menos alcance eh, me ha salido no me lo creo ves como que le llega a la rodilla no llega bien venga, muere cuantos golpes necesita suficientes se puede cambiar la esquina a ganon y poner alguna otra movida yo que se sabes que estaría guapo poner a zhrak estoy usando mi poder para detener al rey maligno bueno, los subtítulos regular debería ser rey demonio pero bueno oh wow 1, 2, 3, 4 tremenda run pues estaría guapo poner a zhrak la verdad antiguos creadores de hyrule no, no pero lo de zhrak en lugar de ganon insuperable y la primera fase de ganondorf Rafael Nadal o Djokovic algún tenista me da igual o una skin de Luigi con una raqueta te maldico Zelda dos maldicos sabios o un drone un drone en vez de Navi estaría guayo y a este le falta un poquito de labio superior pues nada tremenda run cuál ha sido el pico más tocho 10 oh wow gracias jim999 el que comenta lo que en tu pantalla se mueve y esta señora tiene la trifuerza de pendientes sería despiadado reutilizar la miniatura cambiarle el color a la chaqueta de Link y ya está en vez de morado dejársela de este color y reutilizar las miniaturas o la gente se va a pensar que es el mismo vídeo hala vuélvete a tu época y sin cobrar sin darte un duro ni un euro ni la enhorabuena y nada te vas a tu época a pringar con los coquiriqui esos que te cae que te cae todo mal hasta luego hasta luego nos vemos en el en el mission link pues nada hasta aquí la rangente espero que lo hayáis gozado espero que cuando la resuba estéis ahí para verla completa y dejar un like y la siguiente no sé si va a ser de mayoras mask que yo creo que ya toca lo que pasa es que este se ve que flipas con las texturas estas y con todo ahora sí está muy a mi gusto el port a pc pero es que en el mayoras se pueden randomizar ya los enemigos hay cositas hay cositas que ya iremos viendo así que hasta la próxima cracks